Las empresas imposibles están reservadas para las almas valientes. Cohete al Sol Sí, 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 lunes 7 de octubre en toda la República Argentina. A mi lado, abriendo una semana más este hermoso programa llamado Cohete al Sol, el mismísimo Diablo. ¿Cómo estás, amigo? Soy un agro. Te queda muy bien esa máscara, ¿eh? Buena máscara. Buena máscara. Sí. La verdad que te queda muy fachera. Ese corte de pelo me parece que es el ideal tuyo. Corte de quimio. Sí. Sí, exactamente ese. Es medio caro, pero bien. A ver, decime unas palabras. Quiero ver algo. Hola, ¿tú bien? Uy, me gusta. Te pusieron ahí una voz bastante excitante. ¿Y tú? No, 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 para la clímax, pero moriré a los 20 minutos. ¿Cómo estuvo tu fin de semana en la cancha del rojo? Bien, nos hemos cogido. Sí. A un equipo. Sí. De casi sociedad anónima. Uy. Así que estoy contento. Muy bien. De haber hecho ese viaje, vale la pena. Muy bien, muy bien. Muchas gracias, Diablo. Muchísimas gracias. Del otro lado del vidrio lo tenemos a nuestra producción hermosísima. Lo tenemos al señor Hueso. Hola. Oh, oh. ¿Cómo andamos? Medio falcioni la cara, ¿no? Es medio falcionisca. Puede ser, ¿eh? Algo me hacía acordar. Puede ser, ¿eh? Realmente puede ser. ¿La voz? ¿La voz? La voz ya no. La voz ya no. La voz ya no. Ah, en un momento sí. En un momento sí. En un momento tenía una gran voz. Cuando le dice a Titi que le coma los huevos. Ah, ¿y que le coman los huevos, será? No. ¿Qué le dice? ¿Que le chupan la pija antes de los partidos? ¿Tenés alguna cábala que me chupen la pija antes de los partidos? Me coman los dos huevos. Eso mismo dijo. Qué locura, boludo. ¿Y vos, Lucho, cómo estás? Bien, bien, muy bien. ¿Muy tranquilo? Muy tranquilo. Después de un fin de semana agitado. Muy agitado, boludo. Sí. Y ahora se viene... Bueno, vos te vas, pero fin de largo, así que estamos todos con las esperanzas ahí. Exactamente. ¿Vos viajás el jueves? Yo viajo el jueves, pero demasiado temprano. O sea, yo tengo que estar jueves 3 de la mañana en Ezeiza. Y el vuelo sale a las 5. Y llego a las... O sea, a las 9 ya voy a estar en el depto. Bien. Sí, obvio. Desayunamos y nos vamos a la playa. Qué más hermoso que eso. Ah, bien escogido el horario. Sí, sí, lo agarramos. El tema es que es una paja el aeropuerto a esa hora. Mirá lo que me estoy quejando igual. No, pará. Que me coman los dos huevos. No hay nada. No hay nada abierto. Nada. Sí, igual es verdad, pero qué sé yo. Estás ahí esperando. Peor es el horario pico de aeropuerto que es detestable. Sí. Uy, tenés razón. La verdad tenés razón. Todos apurados. Gente que va a trabajar incluso. Qué locura. Qué locura. Qué locura. Está caliente. Pero muy. Sí. Ganó el rojo, ganó Boquita. Acá lo dice Matitán, que es verdad. La Clímax estuvo muy bien. Muy tranquila la Clímax. Muy tranquila. Muy tranquila. Cinex abruptos, todo tranquilito. ¿A dónde vas, Mati? A Río, de Janeiro. Me voy a Brasil. ¿Tú estás practicando portugués? Pasa que yo falo increíble portugués. O sea, yo realmente el otro día me confundieron. Me confundieron. Pensaron que eran portugués, viste. Y tremendo. No, no, realmente no. Y además siempre pasa que el portugués, para mí, ¿puedo ser totalmente prejuicioso como absolutamente todo el tiempo? Sí. Es como que siento que a nosotros los brasileros nos caen muy bien y nosotros les caemos como el culo. Ah, como los uruguayos. Ponele. ¿Entendés? Entonces, es mucho más probable que un brasilero no se te quiera hacer entender que te quiera hacer entender. Ahí va. Sí, hablar con un brasilero es como hablar con Marito el Sordomudo de la radio. Él te entiende todo, pero si él quiere, no vas a entender un choto lo que se está diciendo. Ah, sí. Exactamente lo que vos decís. Lo ves mucho en móviles de partidos de fútbol. Lo ves mucho en... Y en eso y en que la persona que se quiere comunicar con vos realmente te habla un portugués hermoso que lo recontrapodes y de la nada vas en el taxi y no entendés una palabra de lo que te está diciendo. Pero eso te pasa en Córdoba también. Vas y te hablan cordobés cerrado y ya no entendiste nada. Entonces, quizás los pelotudos somos nosotros, que no entendemos las cosas así medio cerrados. No, si nosotros nos damos a entender una forma que entiende todo el continente, entonces los equivocados son los demás. Ah, bueno, me gusta. Me gusta, me gusta, me gusta. Es como eso de... Imaginate si los daltónicos en realidad ven bien. Me chupo un huevo porque somos más los que vemos mal, por así decirlo. Es que eso se maneja pura y exclusivamente por una cuestión de estadística. O sea, ¿qué es lo que está bien y lo que está mal? No sé, pero si hay más gente que ve de un determinado color, bueno, listo, esa es la norma. Exactamente. Pero eso no quiere decir que sea ver bien. Tapadísimo, ¿eh? Bueno, espera, ¿hace 10 minutos? Uf, no se puede tomar. Y tampoco puede darle fuerte porque está muy caliente, entonces queda cosita. Es horrible, es horrible, es horrible. Yo, boludo, ¿sabés qué me pasó hoy? Iba a ir al gimnasio. Sí. Y antes de ir al gimnasio... Empezó a estar el clima. No, 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 no me molesta el clima. Veo el despertador y digo, uf, qué cansado que estoy. Realmente estaba muy cansado. Tuve un fin de semana que dormí muy poco. ¿Fuiste a la cancha? No, porque estaba matado. Claro. Pero el viernes fui a tirar. ¿En serio? Disparé. ¿Qué viernes, boludo? El sábado. ¿El mismo sábado? El sábado. ¿Y no contaron nada? ¿No grabaron nada? Sí, tenemos, tenemos. No se puede mostrar, no, porque capaz que armas... No sé. Pero no, por la duda no, pero... Típico de hueso, ve un tipo y ya le pide que le muestre la pistola. Qué rico, ¿eh? Dispara, ¿eh? Qué rico. Hueso se la pasó en el pueblo, ¿eh? No, ni siquiera dijeron, che, hoy voy a tal lado, o perdón, no respondí que estoy en tal lado. Pero si yo respondí todo el día. Sí, pero son cosas que tenés que decir. Che, hoy fui a tirar. Ok. No es que, no, hoy fui a comprar escabio para la noche. Bueno, igual es verdad, puede ser, ¿eh? Puede ser. A las personas que se lo conté me dijeron, no, boludo, ¿en serio? Y un sorbeto, sí. Sí, terrible, terrible, ¿eh? Es lo que es no tener emoción en la vida, ¿viste? Claro. Hacer todo en piloto automático, no. Bueno, de ahí fui a ver a mi viejo que había vuelto súper tarde, pues había quedado varado, después fui a hacer las compras de la Climax, fui a tomar algo con una amiga, un café, fui a hacer las compras de la Climax y después Climax. Bien. Terminando la Climax, un amigo había prometido comprar pizza, porque yo me quejaba de que no había bajón vegetariano y todos salían diciendo, quiero un pachito, quiero un shawarma, todo. Bien. Dijo, voy a pedir una pizza. Perfecto. No llegaba más, boludo. Y empezamos a desarmar, empezamos a desarmar, nos olvidamos de la pizza y cuando estábamos afuera pidiendo los Subbers para una moto con una pizza. Y en ese momento vos sentiste que era un ángel. No, no, fue realmente increíble, fue increíble, fue realmente increíble, boludo. No sabía que había delivery de pizza a esa hora. Sí, la de acá a la esquina, no sé si nos siguen promocionando. ¿Mirá? Bien. Bueno, a esa hora. A esa hora está todo bien. Y bueno, dormí muy poco, el domingo también hice actividades y me desperté para ir al gimnasio. ¿Sabés a qué hora me sonó la alarma? Ocho. Nueve y cuarto. Y te pareció muy temprano. Y dije, bueno, voy más tarde, como que estaba demasiado cansado, tenía el cuerpo. Apagué, ¿sabés a qué hora me desperté? Once y media. Doce y cuarenta. No, sin explicación alguno, ustedes dirán, ah, alguien que trabaja, sí, bueno, trabajo los findes también, ¿qué se le va a hacer? Boludo, terrible. Pero sos la persona más descansada del país. Ay, hermoso, boludo, porque no me levanté ni a mear nada. Ay, fue realmente lindo. Y me pasó algo muy particular este fin de semana, que me crucé con dos personas, las cuales mencionaron algo de mentira verdad. ¿Vos sabés lo que es mentira? Sacar un dato por mentira verdad. Era obvio que vos le ibas a saber. De mis actividades favoritas. ¿Qué hijo de puta? Era obvio que le ibas a hacer. Obvio. Las dos personas me dijeron, tipo, una lo mencionó y dijo, no, porque a una amiga le sacaron un dato por mentira y verdad. Y siguió hablando y yo dije, ¿mentira verdad? ¿Qué mierda es mentira verdad? ¿Nunca la habías escuchado? Nunca en mi vida. Y cuando me dio la explicación, tampoco. ¿Vos sabés, Pato, qué es? Tirar un ceñuelo es. No sé qué es, pero me lo puedo imaginar tranquilamente. No lo digas. Mati, ¿vos sabés qué es? ¿En serio me están diciendo? No sabe, Mati. ¿Hueso vos sabías qué es antes de que lo habláramos? Tampoco sabe hueso. Y yo no quiero decir nada y no me quiero meter en estos quilombos. Justo fueron dos personas del género femenino. Mirá. Justamente el género femenino que me rodea conoce el término. ¿Vos sabés muy bien? No, yo no estoy haciendo... Ah, puede ser. No, 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 no. Porque también estas personas que me lo contaron, era que se lo habían aplicado a ellas también ese método. Claro. ¿En qué consiste? Es como que vos no me cuentes que fuiste a tirar, ponele, pero yo lo sospeche, te diga... No, claro, como el otro día que estuviste con Maxi, que estuvieron a la tarde y fuiste a... Nunca lo escucho, dice Kitty, perdón. Así saca data que no te quieren contar otra mujer que lo sabe. Yo solo... Es como que yo sé que vos hiciste algo. Por ejemplo esto. Vos no me contaste que fuiste con Maxi a tirar. Sí. Entonces, yo doy por hecho, y te sigo la conversación, y te lo hablo y te lo digo muy seguro. No, claro, como el sábado que estuviste con Maxi tirando a la tarde. Sí. Decía, sí, claro, y no, no sabés lo que hizo el boludo. Llegamos y se había olvidado la licencia. Y ahí vos ya me lo confirmás. ¿Entendés? Es tirar un señuelo y vos por ahí... Vos no tenés la seguridad. Y se usa mucho, obviamente, en... Relaciones. Relaciones e infidelidades. No lo podés creer, boludo. Como dando por hecho, y vos, si por el tono de la charla y todo, por ahí la seguís. Y si no, si me mirás sorprendido, qué sé yo, bueno, listo, ahí salió el tema. Claro, o sea, si te lo niega, es que bueno, no lo hizo ahora. Si no te lo niega, es porque pasó. Claro. Ah, qué terrible. Pero no, se usa mucho también para rosquear eso. Como te llega un chisme, un rumor, algo, y vos, pum, lo tirás ahí. Sí. Y lo que tiene el mentira verdad, que es muy bueno, es que muchas veces amplía la información que ya tenés. ¿Por qué? Porque es bueno usarlo con un tercero. Yo quiero saber algo. A ver, a vos, ponele, vos le contaste a Pato que fuiste con Maxi a tirar. Pero a mí no. Y yo sé que Pato sabe. Entonces voy a Bolo con Pato y le digo, no, ¿y vos qué hiciste el fin de esto? Ah, no, sí, con Maxi, que fue con Maxi a tirar. Sí, boludo, me dijeron. ¿Entendés? Ok. Sos terrible igual, Luciano, eh. Sos terrible, Luciano, eh. Es la tóxica. No, es re común. Es re tóxico igual ese procedimiento, boludo. Para mí, bueno, puede ser, quizás yo soy tóxico. Está muy aparentada la toxicidad, boludo. Si no, vas con la persona y le decís, che, boludo, me enteré que estuviste tirando el sábado. Che, quiero saber si estuviste tirando el sábado. No, pero no funciona si el mundo, boludo. Y en un momento, en un momento, me puse a pensar, y fui al meme de Guido Casca. Dije, ¿cuántas cosas me habrán sacado por mentirada? Si soy un imbécil, ¿entendés? Yo no puedo creer que de los cuatro que estamos acá, ninguno estaba a término. No tenían acá incorporado el término, boludo. Igual es un término. La acción la conocemos todos. Claro, sí. Es solamente el término. Y quedás diciendo, claro, con razón siempre se aventó. Para mí tenés que hacer el inverso. Ahora que ya sabés que existe el término, todas las veces que lo hiciste. Porque es como, es común, siempre se usó, pero quizás vos no sabías que se llamaba así. Sí, completamente, pero yo creo que no uso eso. De hecho, hace poco, me vi con mi mejor a mí y usó el término perfecto, por eso me estaba riendo cuando lo ibas contando. Porque digo, hace tres días, ponele. Es que está todo conectado. Y me dice, no, hablé con tal y le dije tal cosa, le saqué de mentira verdad. O sea, para mí es una táctica milenaria. Y en el conurbano es moneda corriente. No, pero ahí fue cuando caí de, quizás es algo que hacen las minas y uno lo tiene interiorizado de tener amigas mujeres. Puede ser, eh. Pero ya tanto no me fijé. El término mentira de verdad es re mil viejos. Matías, no tenés infancia, bro. No, no, quizás tuve una infancia un poco más sana que la de ustedes, no sé qué decirles. Pero no lo podía creer, eh. Realmente no lo podía creer. Me quedé con el dato ahí, perturbado. Y Mili, no sé si estaba por ahí, pero tampoco conocía el término. ¿En serio? O sea, distintas generaciones que no sabían. Realmente, uuuh. Y me lees a Gonzalo que dijo, no, no, no. Fue terrible. Le pedí a Lucho que lea algo del chat y se apagó. Uuuh, volvió. Ahí está. No, fue raro, eh. Te están censurando, Gonza. Me gusta que Gonza tenga su cortina allá, eh. Sí. El arte de hablar sin decir nada popularmente conocido como sanatear. Como el clip de Elisa y Tagliani. Sí. Es muy importante aprenderlo. Guardás los secretos. Por ejemplo, hoy me preguntaron, ¿qué hiciste el finde? Contesté, estuve con gente haciendo cosas. Entonces contesté y no dije nada. Claro, casetear. Como vos serías un buen futbolista, Gonzalo. Sí, no, no, no. No seas malo con Gonzalo. No seas malo con Gonzalo que estás opinando, Pato. Chupapija. No, lo entiendo, pero al fin y al cabo te la pasás... Ay, están pasando cosas raras. Al fin y al cabo entonces tenés un montón de charlas medio vacías, Gonzalo, ¿o no? Bueno, igual está bien, es con gente que no tiene ganas de darle data. No, terrible, es terrible. Es terrible, eh. Sí, sanatear también es otra gran habilidad, eh. Yo creo que puedo sanatear muy bien. Sí. Pero hablo... Me costó eso, eh. Dos o tres términos. Sí. Y decirlo seguro y en determinadas situaciones. Exactamente. Que el otro crea que vos sabés. Que el otro siempre crea que vos sabés. Sí. Bueno, y esto es un poco lo mismo. Que el otro piense que vos sabés. El mentira, la verdad, es 100% eso. Terrible, pero también a la vez sabés que siento que a partir de que me contaron esto, me voy a convertir en una peor persona, boludo. Porque yo prefiero... Y yo prefiero siempre ir de frente, pero ya me dieron una táctica milenaria que parece que recontra funciona y seguro conmigo funciona un montón. Y digo como, chau. ¿Por qué? Y por otra parte es, yo soy muy de, si sé las cosas o las intuyo, no me voy a meter en la intuición, pero no me fue mal con la intuición. Es como que o me lo guardo y digo, listo, esto ya está. No se lo puedo sacar de ninguna manera hasta que la otra persona me lo diga. Corta. O voy y te lo pregunto directamente. Bueno, pero hay dos tipos de mentira, verdad, para mí. Él. Ahora está muy bien. Y también hay dos tipos de personas. Que son los que no pueden evitar mostrar que tienen información. Ah, y eso es tremendo. Es lo que te dicen, te compré un regalo, por ejemplo. No, sí, pero yo digo, no sé. Oye, pasa algo y esa persona no puede evitar ir y mostrar que sabe. Por ahí no va y te dice, che, me enteré. Pero estás en una charla y dice, sí, claro, lo vi, Maxi y Cosa estuvieron haciendo tiro. O que la empieza a tirar por lo bajo. Como, no, bueno, hueso estuvo en el barrio, estuvo en el pueblo ese, Maxi y Maxi. Y vos como, che, qué onda, ¿de dónde la saco esa? O sea, y para vos sacar de mentira la verdad, podés usar cualquiera de las dos. O te haces bien el boludo, o tirás un poquito y la acusás para ampliar. Como, che, yo sé que estas dos personas estuvieron en el mismo lugar y tiempo y espacio. Bueno. No sé qué pasó. Entonces ahí tirás y decís, claro, como yo dos que tuvieron ahí, sí, sí, fueron a tirar. ¿Entendés? Exactamente. Ese ejemplo me habían dado al principio, que era, le sacó de mentira la verdad que estuvo con un pibe. Primero tenés los papeles muy flojos y te sacaron eso, ¿entendés? Y bueno, sí. Y después es, claro, si vos realmente estuviste, ¿por qué lo vas a negar? Simplemente vas a decir, uy, la puta madre, cómo se enteró. Claro. No, y ahí también hay que estar atento a las reacciones. Porque por ahí te dice algo con, te dice, no, pero vos viste la cara que te puso cuando le tiraste el dato. Sí. Y sí, listo, ya está. El masacacho dice, podés conocer tácticas para la defensa y no para el ataque. Que muy bien, me gusta, me gustó eso, ¿eh? Perdón, me entiendo que venía más acá, no lo entiendo. El bilardismo del amor. Qué locura, ¿eh? Qué locura. Gonzala dice, las charlas profundas las tengo, las personas las quiero mucho en privado, nos contamos todo. Ah, no contamos todo. Sé que no sale de ahí de la charla, al resto sanatear. Claro, él muestra su verdadera cara a poca gente. Solo con sus amigos. Sí. Terrible, ¿eh? Y bueno, igual está muy bien, está muy bien. Ay, ay, ay. Otra cosa que había pensado, además del mentira verdad, que ahora lamentablemente lo voy a empezar a usar. Perfecto, bienvenido. Bienvenido. Pase, maestro, estamos esperando. Y es verdad, ahora hay que estar preparado. Sí. Ahora todas las preguntas se toman con pinzas. ¿Ves? Ustedes hacen ver de este mundo una mierda. Y bueno, es supervivencia el más apto. Ok. Ok. Sí, y ahora sí. Te pregunto. Sí. Que lo veía en un... En un tuit de una piba que retuiteó, creo que era como los libertarios, ¿viste? Haciendo esa canción. Sí. Y decía, ¿el IQ y la felicidad están inversamente relacionados? Sí, sí. Creo que lo hemos hablado y cien por cien. Es la misma de... El IQ, la inteligencia, el saber, el pensar. Te hace más infeliz. Yo concuerdo. Yo concuerdo. A ver, ahora va a opinar hueso que es todo lo contrario. La ignorancia es bendición. Claro. La ignorancia es bendición. Con eso me voy. Me gustó, ¿eh? Y bueno, igual siguiendo... Lo decía alguien. Siguiendo la línea de lo que estamos hablando recién, son distintas acepciones, pero el saber y el ignorar a veces te hacen más feliz. Es la de una mentira a veces te puede hacer feliz. O no. Entiendo. Una mentira bien puesta para ser feliz y el caso más común es ese. Te fueron infiel y vos no querés. Cuando no lo sabés, ojos que no ven corazón que no sienten. Exactamente. Me encanta tirar refranes. O sea, no me sé ninguno. Pero si pudiera vivir tirando refranes, lo haría. Más vale pájaro en mano. Qué polla en el ano. Ahí va. Exactamente. Qué cuchillo de palo. Ok. Me gusta. Para mí está todo muy relacionado. Y sí, boludo. Y sí. Pero entonces, el mentira a verdad te hace infeliz. El mentira a verdad... Si vos sacás algo por mentira y verdad, sos un infeliz. El que busca encuentra. Porque el que... Sí, eso. Me encanta, me encanta. Porque el que va a buscar eso... O sea, vos vas a usar esa táctica cuando querés enterarte de algo que casi siempre es malo. ¿Por qué te ocultarían algo bueno? Tenés razón. Entonces, está relacionado con ser ignorante y por ende ser feliz. Está bien. Aparte, para ser... Incluso hasta con lo... Con el humor. Es más fácil ser feliz si sos ignorante, ¿entendés? Porque si vos sabés mucho de cosas, el humor muchas veces se hace por... O por estereotipos o por cosas generales. Entonces, si vos haces un chiste de algo y vos... No sé, te hace un chiste que tiene que ver con algo de física. Y vos de ese tema sabés un montón y vas a decir... No, eso es incorrecto porque... Sos un chupapija. Te vas a reír de menos cosas. Ok. ¿Entendés? Sí. O sea, no lo quiero llevar al punto de... Entiendo. Si te divertía que el programa de Tinele. No, no quiero ir ahí, pero es verdad que muchas veces tenés más acotado eso. Entiendo. No, pero ¿por qué? Estás diciendo si ese chiste está mal hecho. Entiendo. Entiendo lo que vas, boludo. Y es verdad, no me lo había puesto a pensar así, ¿eh? Como que siempre... Tenés razón, boludo. Lo cual no, quita que haya gente muy inteligente que tengas... Le causen gracia cosas muy banales y que eso no sea que respondes a una cuestión psicológica. Pero también puede pasar, ¿eh? Pero digo, mientras más sabés, más fino es el resto. O con la música y todo. Por ahí, sí, vas a escuchar un tema de reggaetón que es una verga. Pero te van a gustar cosas cada vez más refinadas. Lo ampliaste a todo y coincido. Y es verdad, vos casi siempre vas con un profesor de piano y le da paja como las canciones o cosas que tienen 3, 4 acordes. Y ellos prefieren tocar. Obvio. Baja. Bueno, ¿sí? Sí. Banco, banco completamente, ¿eh? Acá Nico TV nos dice... Camarón que se va con la corriente, se lo culean de frente. Mirá qué rico, ¿eh? Rico, rico. Con paciencia y saliva, el elefante se coge a la hormiga. Mirá. Linda la hormiga. Linda, sí. Re zorra igual, pero... Ah, no, 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 no. Casi leo el de Mostacho. Y realmente feo, ¿eh? No, no, igual el refrán que dice Mostacho es, que ahora será rojo bañado al cuadrado. No, pero es el de si amaneces con chicos, si dormís con chicos, amaneces mojado. Sí. Pero no hacer referencia a la pedofila, sino a los padres que duermen con los hijos, que son ya grandes, y obviamente se van a mear durante la noche. Qué rico, ¿eh? Y eso hace, ahí sí va a hacer referencia cuando alguien está con una persona no menor de edad, pero sí menor que uno. Como, obvio, si vos querías estar saliendo con esa pita de 18 años... Te iba a mear la cama. Obviamente se iba a mandar alguna. Ok, me gusta. El sabio Mostacho. ¿Qué viene, eh, Mostacho? Sí. Reme hormiga. ¿Qué sale de la cruza de una hormiga y un elefante? No sé. Alguna guía lo podría hacer. Una hormiga con la chota cierre. Me molesta mucho la inteligencia artificial de WhatsApp. ¿Por qué? Y porque a veces como, no que se tilda, pero quiero buscar algo. ¿Buscas cosas ahí? No, busco conversaciones, viste que acá arriba te aparece... Ah, coincido. Coincido. Y si vos pones, no sé, como que si apretás el botoncito que está al costado sin querer... Sí. ...te busca cualquier cosa. Sí, porque además las cosas que te da predeterminadas para buscar son una mierda. Mis predeterminadas, mis últimas tres predeterminadas, que estos días como estaba con sueño fueron muchas, es... Imagina una boda alienígena. ¿Y qué te dijo? Y me manda estas fotos, boludo. Ah, a ver, me gusta, eh. Me manda como... No sé si se dice yo, a ver. Pero así tengo tres más. Son distintas, pero parecidas. El por defecto que tiene mi celular es... Imagina una boda alienígena. Ahí me manda aliens casándose. Raro. Molestísimo. Muy, muy raro. Porque aparte medio que se me tilda todo el teléfono cuando empieza a buscar. Entonces yo estoy buscando un chat apurado y de repente se tilda y digo, ¿qué carajo pasó? Y digo, ah, está buscando una boda alienígena. Yo no lo usé, pero reconozco que el otro día estaba como buscando refes para el par en la aventura, ¿viste? Sí. Y como quería hacer algo que al final no lo hicimos, pero que era como poner a todos los personajes que vayan a jugar como en medio de un cabalabozo o en una cueva. Pero nunca entendía como lograr esa imagen y puse. Sí. Y te tiró algo... Cosa estilo Dungeons & Dragons, el juego de Roblox y me tiró algo muy acertado. Ah, bien. Pero después no podés tirar esa foto a Photoshop. Y ahí tenés que... Desgraciadamente, perdón los diseñadores, todavía estamos en el paso donde vos tenés que pedirle a un diseñador que te haga eso, pero le vas con una refe bien precisa. Sí. Bueno, completamente. ¿Y nunca usaste la inteligencia artificial de Photoshop? Sí, pero no me convence. Yo la uso solo para rellenar cuando tengo fotos que me mandan así y tengo que hacer en story y bueno, relleno con eso el fondo. Y ahí re va. Sí, ahí va, ahí va. Pero todavía no la uso para objetos en sí. No, no pongo una copa en una mesa, por ejemplo. No. Pero igual podría hacerlo, boludo. Pasa que hay estilos de diseños que te permiten eso e incluso son bien recibidos por la gente. Esas composiciones que se nota que no son una foto. Yo soy muy fan de cuando aparecen fotos viejas, no sé, lo aplico al mundo del fútbol que es lo que más uso. Cuando aparecen producciones viejas, no sé, lo agarraban a bochín y lo ponían en un colegio vestido de maestro. Eso está buenísimo. Estaba re bueno y prefiero toda la vida eso. Ahora, cuando no se puede hacer, bueno, ahí se echás mano a diseñor y le decís, ¿me hacés una composición de esto? Cuando dijiste, Chad, ¿y qué va a decir este tipo? Ese estilo de fotos, de piezas, a mí no me gustan tanto, pero a la gente les recontrabustan. Por eso cuando la suiza Instagram te pone información de IA, porque te lo toma como si hubiera sido una inteligencia artificial porque es muy parecido el estilo. Ah, por eso te pone eso. Igual cualquier cosa que usas medio en, si vos le pasas un mínimo programita a la foto, aunque sea para retocarlo, ya te tira IA, eso es raro. Mira vos. Pero ese estilo que es casi calco, o sea, es muy parecido al de IA, porque son objetos digitales, siempre te lo toma como si fuera no hecho por un humano. Qué loco, ¿eh? 10 al diseñador. Sí. ¿Qué? ¿Viste el de Dungeon & Drones? Metiéndonos un poco en ese tema. No, eh, me vengo durmiendo muy temprano muchas veces. Ponele, ayer llegué de la cancha, tiré un posteo y dije, listo, me duermo. Está bien, amigo, pero ayer. Duermé a las 10. Y después... Pero ayer. Sí. Estabas re de gira. Bueno, cuando me levanté hoy, 7 de la mañana, ya remil descansado, dije... Estoy en problemas, porque me estoy durmiendo muy temprano. O sea, algo no está bien. Yo sé que el fin de no comí... La edad. No comí del todo bien. Digo, estoy haciendo las cosas mal. Y pensé y dije, claro, dormí dos horas. Claro. Detalle quizás, ¿no? Sí. Pero bueno, el día de Dungeon & Drones no, pero estaba cansado por todo el día y no vi nada más que los clips, que me hicieron reír mucho. Me hicieron reír mucho. Yo lo vi... ¿Te quedaste al final? No. No, no, no. Porque como dije, hay veces que uno brilla por su ausencia. Muy bien. Y era mucho mejor no estar acá presente que estar presente. Bien. Y lo vi todo por dos horas, como tres duros, boludo. De 11 a... Tres y cuarto, boludo. Tres y pico, cuatro horas ahora durado, sí. Y nada, estaba acá Ome haciendo todo lo que era coordinación y producción. Sí. Y estábamos hablando en el mientras, porque también, como que hablaban mucho ellos, ¿viste? Se extendían mucho las cosas. Entonces, a veces uno atrás, hasta que no cambia un poco la dinámica, estás ahí. Y hablábamos mucho. Y me quedé porque al otro día tenía que ir a tirar y lo de clímax. Entonces dije, ya fue. Y lo vi en stream. Boludo, ya eran como a 30 lucas de personas. Sí. Una locura. Y muy gracioso. No sabía que era así, realmente. Pensé que era como diferente. No... ¿Vos cómo pensaste que era? Y realmente no sabía que había como un libro, como por así decirlo, ¿entendés? O que cada uno tenía en sus hojas hasta guiones, ¿viste? O tantos poderes. Pensé que era más como freestyle. Y pasa que ahí caes en ser funcional a la trama. Claro. Tipo Dragon Ball, que de repente alguien tiene un poder que nunca se había mencionado. Sí. Es como, ah, justo el plomero este que llamé tenía la herramienta que arregla ese tipo de cañito. Exactamente. Exactamente. La tenés estar delimitado. Entonces, como que eso me sorprendió. Y después, qué sé yo, me causaba gracia que a veces en Lange and Master como que los miraba, ¿viste? Y seis boludos escabeando. Sí. Y fue terrible. Y fue terrible. Me causó mucha gracia todos los... La verdad que hicieron un laburo tremendo todos los que laburaron acá y estuvieron ese día. Muy linda la apuesta. Sí, 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 sí. Muy, muy zarpado. Vi que se formaron discusiones, como siempre, de los pesados. Ah, mirá. De los más académicos, de, no, el Dungeon Master era malísimo. Sí. Y los otros que decían, hizo re bien su laburo porque no estaba manejando un grupo de expertos jugadores. Y esto sirve para acercar a los pibes a jugar a eso. A mí me chupó un huevo, pero al que la apasiona, el juego de rol dice, obvio está bueno que la gente conozca y se acerque. Siempre estás en esa veredad. Te pregunto como, por ejemplo, perdón, justo estamos poniendo cosas y productos donde la radio está muy afín, pero siempre... Ah, bueno, lo vamos a poner con la velada. En la velada de Diva hay muchos boxeadores que dicen, che, no, eso no es boxeo, no es boxeo. Y después hay otros boxeadores que dicen, no, puede ser que no sea boxeo, pero te acerco una banda de gente, aprovechalo, ¿entendés? Obvio. Y aquí es un poco lo mismo. Realmente no sé cuánta... qué tan famoso es en Argentina esos juegos de rol realmente. Entonces, si puede venir Luqui, que tiene un montón de números y con un montón de respeto hacerlo, agarralo, ¿entendés? Obvio. Yo creo que todo el mundo está a favor de que eso pase siempre. Sí. Solamente cuando es algo que justo vos te sentís, no sé, no calificado, pero que es algo que te gusta y que más o menos tenés idea, te da un poco de paja porque empieza a haber un montón de gente hablando medio sin saber o con lo mínimo. Yo no sé, si a vos te gusta la música electrónica o lo sea, cuando mucha gente, si eso se hace masivo, vos decís, qué bueno, no sé, creo que ninguno de nosotros dos nos ponemos en plan, yo voy desde que tocaban en cemento o solo me gustan los primeros dos discos. Está buenísimo que haya más gente, está bueno, no sé, a mí me gusta que la gente mire fútbol, la época del Mundial por lo general es la que yo más odio, porque tenés a todo el país hablando de fútbol, pero así también fue como disfruté el último Mundial que nunca vi una unidad tan grande. Ok, me gusta. De otro modo digo, che, está bueno, está bien, tenés que fumarte todos los nenes y escalonetas opinando. Pero al mismo tiempo, ¿por qué? Porque quiero decir, no, yo solo puedo opinar de esto, no, está bueno, después de última cuando baja la espuma quedan los que quedan. Totalmente, boludo, totalmente. Es como cuando tu banda indie favorita se pega, boludo. Claro. Y todos lo van a ver y decís, joder, puta. El tema es los que hablan como que supieran. Totalmente. Y nosotros un poco caemos también en eso, yo no sé. El futsal la semana pasada llegó al fin de jugar a la final del mundo. Yo realmente, yo y nosotros jugamos futsal, yo no me había enterado que estaban jugando en el Mundial. Sí. Me enteré cuando pasamos a Semi, que fue lo previo a Francia. Y después, obviamente, estás viniendo a la final y empezás, viste, no, borruto otra vez, que no sé qué, viste. Te decís, ¿qué estoy haciendo? Ni sabía que estaban jugando porque le estoy... Pero bueno, es medio difícil no caer en eso. Sí. Pero es eso. A priori no me pongo en contra si, obviamente, te fastidia un poco cuando vos sos perjudicado. Completamente. Porque se meten con lo tuyo. Entiendo. Y aparte es como volver al nivel inicial. Vos cuando vas aprendiendo de cosas, es lo que hablábamos de saber. Querés cada vez data más fina. Cuando se meten muchos principiantes, bueno, obviamente, todo el mundo va a estar hablando de cosas que vos decís. De lo más. Pero vos también estuviste ahí en algún momento. Exactamente. Vos también descubriste... Claro. ...lo más banal de lo que te gusta, por así decirlo. Obviamente. Entonces, bueno, te enojas lo procesás dos segundos y decís, no, bueno, no está tan mal. Claro, no está tan mal. Linda charla tuvimos, Luchi, ¿eh? Me gustó mucho. Pasamos por todo. Así que vamos a escuchar a Paul McCartney. Bueno, eso también. Después lo vamos a hablar. Paul McCartney haciendo tu amor. Y volvemos con más. Jódete al sol. Jódete al sol. Ay, Lucho, 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 Lucho. ¿Qué? Lucho, Lucho, Lucho. Hoy salen a la venta las entradas de la Climax. La de Halloween. Sí. ¿Cómo? ¿Te tiene nervioso eso? No, para nada. ¿Sabés qué me tiene nervioso? ¿Qué? Que no la calculé bien con lo de Brasil, boludo. Porque es una semana fatal. Claro. ¿Entendés? Pero bueno, también me di cuenta que puedo hacer muchas compras online de última. Porque, por ejemplo, ¿qué estuvo pasando? Cuando quise hacer la Climax floral, todo lo que yo alquilé, que compré, que de hecho me quedó y el otro día usé un poco, salía lo mismo que dos plantas normales, un poco grandes, alquiladas. Bueno, y lo mandamos, gracias. Entonces dije, chau, compro todas estas flores falsas y después veo dónde las quedo, me las quedo en algún lado, si total me van a rendir mucho más. Y te las vendiste de lleno en el ojete. Un poco. Y ahora estoy viendo que la decoración de Halloween va a ser muy cara alquilarla. Que si compro un par de elementos... Y que mientras más cerca de la fecha lo alquiles, más caro te va a salir. Claro. Entonces quizás lo empiezo a alquilar toda hora. Pa, pa, compro toda hora. No ratones. Telarañas podés usar las que tiene Homero en los huevos en usarlo. Ah, está o me ajustó. A ver. Te pido perdón, Pela. Hola, ¿cómo estás, Pela? Bien, ¿usted? ¿Estoy bien? El Pela se va a quedar en mi casa. Los días que yo esté en Brasil. Y estas telarañas también. Soy un gran amigo, ¿no? Pela, pensé en vos. Eso sucede. Sí, gracias. Además estábamos hablando antes y... ¿La arreglaste los años? ¿Qué? ¿La arreglaste los años? Todavía no. Ah, es un clave. Eso es clave. Cago en la calle, no hay problema. Bien, bien, bien. Bien, bien. ¿Qué me decías? Que no ratoné. Sí, que te pongas una buena... Mirá que acá... Que quedó todo culo. Acá algo así queda chiquitito, ¿eh? Es mini, sí. Hay que poner huevo y hay que poner decoration, ¿eh? Hay que poner el efectivo, ¿eh? Qué huevo. Hay que poner... ¿Ya tenés disfraz, hombre? Hombre, ¿ya tenés disfraz? Tengo uno en mente, pero el otro día estaba hablando con Marquito, que le mandamos un saludo, si está bien, ¿no? Quieren venir todos los pibes más o menos temático. Dijimos Reservo y Dogs. Bien. Dale, pero son unos pajeros, boludo, que quieren venir de traje, todos facheritos. Perdón, y lo que le dije es a Matías no le va a gustar esto. Ah. Pero vos, ¿qué querés que vaya vestido de... Beatles shoes? ¿Homero? Beatles shoes, te corrijo. Beatles shoes. ¿Qué es eso? Es uno que se parece a Homero. No, qué hijo de puta. ¿Qué es? No sé qué es. Es cierto que uno lo dice mal y otro no sabe quién es, o sea... ¿Está mal que no sepa quién es? Sí, está mal. Ok. Está mal, está mal. Bueno, entonces, ¿qué? Pero, boludo, es que a vos te parece justo una fiesta de disfraces ir así todo facherito? No, ¿para qué? Es que si le ponemos onda y le ponemos los personajes literalmente... Ah, mirá, ya se crees. Tienen onda los personajes. Yo quería ir de... ¿Pasó una remake hace poco? Sí, puede ser. Yo quería ir de Sherlock y me di cuenta de lo mismo. Primero que usa sobre todo y un sombrero que hace un calor. Preparate. Y otra que dije, Matías me va a reputear, boludo. Pero al mismo tiempo lo pienso yo. Yo llego, estaciono el auto en La Croce. ¿De qué voy a ir caminando ahora? De tres cuadras de Peaky Blinders, directo. Y ya veo que llego y hay poca gente disfrazada, lo cual no importa porque nosotros tenemos que hacerte la vuelta. No, no, no. Nosotros somos tus amigos. Va a venir mucha gente disfrazada. Ok. Y no sé, estoy en esa. Ya empecé a desesperarme. Qué locura. Escavo, vi, tío. Hay alguno que va a ir disfrazado así. De Escaloni. Sí. Además, de hecho, ya en los flyers estoy poniendo fiesta de disfraces. Perfecto. O sea, es a todo culo. Ya no podemos tirar para atrás. ¿Vos tenés algo? Tenés que dar un premio al mejor disfraz también. Al mejor disfraz. Sí. Dale. Lo tenés que hacer subir, no sé, algo. ¿Subir a dónde? Y no sé, a que bailen ahí un toque. Ok, ok, ok. Bueno, ¿sabés qué vas a terminar logrando? Que todos los hombres vayan disfrazados de empanado o de la moneda de Credit Pass. Y que no coja ninguno. Y que todas las minas van a ir de... Diabelitas. Sí. Y va a ser tipo un... Un escenario de derrota absoluta. Voy a estar a decir, mirá el chisito comiéndose a Blanca Nieves, ¿eh? No, vas a tener todos los chisitos comiéndose un pancho, un pati acá a la salida. Y toda la mina pidiéndose un Uber así esperando. Va a ser la peor noche de su vida. Gente, no vengan. Era como lo que decías en el corte anterior de lo de que el hombre siempre roba. Ah, claro. El hombre siempre va a robar. El hombre siempre roba. Y en este caso el hombre siempre va a quedar más en ridículo que la mujer. Claro. En una fiesta de disfraces. Y más cuando vos estás vetando la... Yo vengo que digas, no vengan de traje, no vengan del logo de Wall Street porque vas a venir trajeado y no sos DiCaprio. Eso está bien. Sí. Ahora, tus amigos podrían venir de Reservoir Dogs. Nadie entiende ese disfraz. O sea, bueno, para algo que nos pasó con Mauro cuando... O sea, tienen que estar todos juntos caminando por el boliche todo el tiempo. La última clímax en Vorterix con Mauro, justo Boca había perdido a las Libertadores y vinimos con una remera, una blanca y una negra que tenía el parche... Sí, el andulio. Un parche con las siete Libertadores para cargarlo a él. En ningún momento estuvimos juntos. No, y además eligió color blanco y se le notaban las tetitas porque estaba más... Mauro. Ah, Mauro. Yo me puse negro precisamente para que no se le metiera la cena. A Mauro se le notaban las tetitas entonces. Y vinimos para cargarlo y después nos dimos cuenta y veníamos cambiando y decíamos... Primero fuimos a un bar. Che, nos van a recagar a palo y con razón. Sí. Porque no habíamos calculado que teníamos... Estaba muy fresco, habían pasado un par de días. No habíamos calculado que teníamos que ir por la calle con eso. Y después cuando estuvimos acá, él no nos vio en ningún momento juntos. No. Igual esa clímax reboté por todo el lugar. Estaba muy borracho. Toda la gente tiró buena onda, pero era cruzar el centro y decía... Tranquilamente podrá venir uno y decir, che, flaco, ¿qué estás haciendo? Sí, sí, sí. O sea, ojo con los disfraces grupales, lo único que voy a decir. Es que es eso, boludo. Tiene que estar muy bien el concepto. Si no, no tiene sentido. No tiene sentido. O sea, tiene que ser un disfraz que se sostenga por sí mismo, por separado, y que cuando se junten, la gente le explote la cabeza. Y ya, claro. No sé. Porque si vas a venir con tu pareja del equipo Rocket... Claro, tenés que estar bastante con tu pareja. Tiene que ser un buen disfraz del equipo Rocket y que cuando aparezcan juntos, la gente... Ah, ahí va. ¿Sabés qué pasa? Que si me meto... Oh, me cogí a Jessie mientras vos estabas vuelto, boludo. Claro. Jessie y... ¿Cómo se llama? No. No, sí, pero... Ah, yo decía Jessie de Toy Story. Bueno, también. Vale. Y venís vos de... No me sale, boludo. Woody. Woody. Ah, terrible, ¿eh? Yo creo que me quiero meter en Mundo Peluca directamente. Bueno... Yo estoy en contra de los disfraces así, berretas, tipo Woody. Para mí tienes que tener un buen disfraz de vaquero, ¿entendés? No, el que alquilás, que esté hecho de plástico. Entiendo, tipo camperita bien de cuero, todo. Sí. Hoy cuando me llegó la máscara dije, bueno, la uso. Después cuando me di cuenta me ahogué a los tres pasos y la llevo. Mili, disfraces. Vos tenés que tener... Dice... ¿Será Drácula es muy, muy de pete? Sí. ¿Una capa? Sí, salvo que agarres a una que esté menstruando. Mili, vos tenés algún disfraz predilecto. Vos vas a venir en la de disfraces, ¿o no? Voy a ir, por supuesto. A mí me gusta mucho, en realidad me gusta enmascararme un rato. Me gusta que se genere un suspenso de quién es esa persona. Estilo carnaval de Venecia. Algo, carnaval me gusta, tipo, este viene a una orgía high class. ¿Qué hace así todo vestido? No te da cosa que digan, che, porque hay un viejo con máscara en el medio. Y no van a saber que es un viejo hasta que muestre la cara. Ah, pues decís todo, no antifaz nada más. Todo, todo. Lo que pasa es que en algún momento se vuelve aburrido porque querés hablar con la gente. No podés andar deambulando misteriosamente. Claro. Pero me parece eso. Garban, y a mí el disfraz hecho me gusta mucho. ¿Cómo? Que está bien hecho. Conocí a alguien que se hizo un disfraz de un sachet de vino, muy bien hecho, y le ponía la cara. Y estaba muy bien. Es que esos son los que más garban, los más fotografiables, los que más te acordás. Porque todos nos acordamos del disfraz de toallita femenina. Pero llevar eso es una gaza. Todo embarnizado, ¿no? Es que sí. Es que, boludo, es terrible. Bueno, ves, si vas así, de enfermera y de Maradona, también tenés que estar medianamente cerca. Pero también combinan bien por separado. Bueno, un amigo siempre amenaza con hacer su fiesta de disfraz es temática de Maradona. Y que vaya uno de La Claudia, uno de distintos Maradona. Y ahí sí medio que podés jugar. O vas re duro. Claro. Perdón. Sí, ahí sí podés jugar. No, no, me está... Estoy inquieto con tema disfraz porque además mientras más pasa... Pasa que me gustó lo de Venecia igual, ¿eh? Yo siento que igual ahí es medio... Ahí viene el DJ con su máscara súper cara y ya está. Onda, todos ustedes... Se disfrazaron todos, es verdad. El hombre tetrabric y de repente vos ahí todo élite... Tenés razón, tenés razón. ¿Joroba ya sabe de qué se va a disfrazar? Ya, bueno, porque hay mucha gente que ya me está diciendo tipo... Che, la van a hacer en Halloween, la van a hacer en Halloween. Y le digo, sí, anda buscando disfraz, anda buscando disfraz. Hace el teaser, boludo. Sí, y ¿sabés qué pasa? Que lo iba a hacer con Luquita, que esta vez viaja hasta el viernes. Chupapija. Quiero hacer una pregunta. No. Bueno, chau. Chau. ¿Qué tanta exigencia con respecto al nivel de disfraz? Si alguien viene con una camisita y dice, soy un futbolista. Celo por ciento, pero ojalá que todos tengan criterio. Que le pongan onda, ¿no? El resumen es... Mirá lo que es. Ese está muy bien, boludo. ¿Nas ganas de irte montado a una yegua? Bueno, el tema es que vayan todos tan disfrazados que el que no va disfrazado se sienta un boludo. Esa es la idea. Esa es la idea. O sea, la temática es la revancha del Halloween del año pasado. Que nosotros fuimos unos pelotudos. Sí. Y estaban todos disfrazados. Hasta la que tomaba la lista, boludo. Era increíble. Y nosotros, de civiles. Sí. Así nos fue esa noche, güey. Así que... Uy, no sé. No sé. Mili, ¿de qué te vas a disfrazar? Dale. ¿De qué vas a venir? Tenés que definirlo. Ya está. Voy a disfrazar de Gandhi. Sí. Entonces vivir todo en cuero con ese pañalito que usaba Gandhi de trapo y nada más. Y me iba a pelar para la ocasión. Hueso. Banco. Te van a preguntar si volviste a Diálisis igual, pero... Eh... Sé que me bajaron Drácula. No, no, pará. ¿Un muerto vivo? Pero pará, Drácula. ¿Un zombi? No, no. Drácula. ¿Zombi no? ¿Por qué? Drácula sí. Porque zombi es muy de... Vas a llamar a una maquilladora o peor. Le vas a pedir a una amiga que se dé maña. Nunca. Y te pinta así un poquito... Tipo Hass, que acaba de llegar. Dejame invadir. Hass, no me pones ahí un poco de ojera. Yo voy de zombi y no, no queremos eso. Ok. Bueno, pero que sea dentro de todo simple. Eh... Esperá. ¿Esos esqueletos fosforescentes? Bueno. Rar igual, eh. No, es una apeteada también, pero bueno. Rar igual. Pero puede ser... Me voy a cargar de calor. ¿Jazmín de qué te vas a disfrazar? Acá dicen que te disfraza de Hellboy, Mili. Estoy. Mirá que ven que me quedan estos anteojos. Así. Eso da más carnaval carioca. Un noventoso, ¿no? Ok. Eh... ¿De qué te disfrazarías en una Clímax de Halloween? De... Conejita. ¿Esa es tipo con poca ropa? ¿De conejita? O de conejita tierna. Nunca en día pensé que Jazmín iba a decir eso. Sí, la realidad. Yo pensé que iba a decir, no sé, de una coreana, de una película específica. Porque es que en las series coreanas se disfrazan de conejitas. Tipo, te hacen así, ¿entendés? De Pikachu puede ser. No, son re... Batas llenas de furros. Ojalá. Es lo único que pido. Que estés lleno de furros. Joro, ¿ya pensaste vos? Para poco, amigo. No sería súper mega gracioso que haya gente con plugs anales con cola de zorro caminando por la Clímax. Sería increíble. Joroba, por ejemplo. Yo estoy. No, quiero convocar a la marca que sea. Si me quieren disfrazar, estoy para hacer el del chivo. No, mira este ridículo. Dice, es quick. Y estoy yo con un cartón. Tipo, la caja vengadora. No entendí, no entendí, no entendí. No entendí nada. Que me disfracen de un producto. Ah, ok. Para promocionar, con marca y todo. Ploteado. Tipo, te pondrías de pasta de dientes y sos el coso. Me encanta. Y espuma en la boca. Tremendo Chad. Tremendo Chad. Este, para mí está bien, pero... Él es Poppelle. No, él es Kiko. Kiko. Y ella es Pocahontas, ponemos. Claro, ella es una... Ahí es donde vos decís, claro, si vos sos una pareja conocida, te tenés que vestir de pareja. Sí. Sí. Porque después seguramente en la noche estuvieron pegados todo el día. Entonces, dale. Que sea, que tenga sentido. Exactamente. Quiero abrir una puerta polémica, ¿puedo? Sí. Por favor. Una vez fue un cumpleaños donde unos amigos... Era muy reciente, por eso fue fuerte, pero se disfrazaron de... Mangieri. Eh, para mí está mal. Está mal, ¿no? Para mí está mal. No, no, está mal. Para mí está mal. Algo que tiene que ver con coyuntura, pero que no sea tan fuerte, por ahí puede ser. Por ahí puede ser... Pero está un poco mal. Igual Banco, o sea, Banco, si es muy entre amigos, eh, pero son esas cosas que no lo podés hacer, no lo podés hacer. No, no, no. Sí, pero igual, es muy borde, mal. Muy borde. Como el oso que me dice, vino mi gliora a par en la mano. Y el oso me dice, boludo, ¿sabes que yo me compré la camiseta de él? Eh, de San Lorenzo, ese bus de arqueo, por él. Me dice, la caja es que después le estampé el número de Ortigosa y ahora no lo puedo usar, me dice. No, no, y bueno, no, obvio, obvio. Estaba re apenado, pobre. Me partió el alma. Eh... Pinocho diabólico, dice acá Gonzalo Indy, hueso que te tenés que disfrazar. ¿Cómo? ¿Un pinocho diabólico? Sí. El disfraz de marca ya fue, chicos. De merca. De merca ya fue, chicos. Marca y merca igual podría ser la misma. Ir de bolsita también es medio polémico. A ver. Me voy a disfrazar de la chica del juego del calamar. No la tengo. Uh, a ver. Va a haber mucho juego del calamar para mí, podés comprarte un coso verde. Es que es la nena, no, ahí, es la nena y todos ustedes disfrazan, o sea, es, aplica, aplica. Ah, ya nos quiere sumar en su disfraz. Pero claro. ¿No? ¿No era para ser en conjunto? No, no, es que estamos hablando justo de eso. Tiene que ser un disfraz que se sostenga por sí mismo. Ok. O sea, el, si no, ¿sabés lo que va a pasar? El de, todos los que son tus súbditos, o no sé qué serían, van a estar de jovineta en la noche, ¿entendés? O sea, tiene que ser algo que yo me lo cruce random ahí, diga. Sí, que, como si te dijera que hay un Darth Vader y muchos Stormtroopers, ¿entendés? Vos ves uno y ya decís, che, buen disfraz. Y cuando los ves juntos, sí, listo, ganen el premio ustedes. Sí, como el ketchup y el pancho. Che, banco, sí. Banco ir de la mona Jiménez de Kiza. Esa es otra, tipo de refes de muy específicas. Yo, para pintura sí o no. Yo no. Y que haga frío, pedí así, por favor, que haga frío en el lugar. Claro. Empezás a chivar, quedás de Kiss, empezás de Kiss, terminás de, no sé, boludo. Sí, terminás con Scary Movie. Scary Movie, sí, no me sale el de la... Bien, 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 muy bien. Sí. Muy bien. ¿Pero hacen diferencia entre fiesta de disfraces y fiesta de Halloween de disfraces? ¿O viene bien cualquier disfraz? No, cualquier disfraz. Ok, porque si no, la temática ya no importa mucho, es el disfraz más que nada. ¿Y vos de qué te disfrazarías, por ejemplo? Y acá has me dice el guasón, lo había pensado, el tema del pelo verde no lo tengo, ¿viste? No, puede ser solamente la boca, no hace falta toda la cara blanca. El tema del pelo, jodemás. Y el tema, yo pienso siempre en el calor, en no cagarme de calor. Y el traje, el saco, la camisa, ahí adentro es como que... Es lo que me pasó con Sherlock. Tiene que ser algo también que... ¿Vendrías con pipa, por ejemplo? Sí, claro. Ok. No, pero ya lo di baja porque el tipo usa bufanda y sobre todo. Y cuando me saque todo eso voy a parecer un simple tipo en camisa. O en pullover y no... Esto, banco, tiene para mí el mejor disfraz es medio nicho y bien hecho. Cosa de que alguien o te reconozca y diga, che, qué bueno eso, que no sos, ponele el Joker, que va a haber un montón de gente así. Y o, si vos lo vas a explicar, mostrás la refe, tipo el de la mona con peluca. Decís, Kiss, no, no, soy la mona con peluca, ¿entendés? Es que también puede pasar que ahí, listo, pum, te pliegan el prepucio de una. Vas a mirar. También está bueno que vas allá con un plan. O sea, vos vas de Guasón y sabés que estás lleno de Harleys. Y ahí vas de una, ¿eh? Y ya está. ¡Ah, bueno! Vas con un plan. ¡Bien! Tiene un plan el tipo, ¿eh? Sí. Para, no, igual banco y a la vez... Sí, ¿entendés? Yo bancaría así, Homero y Andy se visten así. Claro. Lo que estaba diciendo es, qué feo que alguien vaya con tu disfraz y sea ampliamente superior al tuyo. Bueno, me pasó, lo conté, cuando fui a Bariloche me vestí de Wall-E, pensando que la iba a romper toda y había 10 millones de Wall-E. Y en vez de ganar el primer mejor boliche, al mejor disfraz, hay más pajero. Podés chamullar con que te encontraron o con cosas, ¿entendés? Es más fácil. Perdí la pija. ¿Dónde estabas? ¿En Grisú? Búscate en el orto. En Bypass. Yo fui de monje, de monje, en el viaje de egresados. Pues estaba Paz de Coraje muy arriba y nos vestimos todos con unas capas. Mirá. No, nadie besó. ¿Y no era un poco decepcionante cuando Facundo Arana se sacaba la capa y era hueso? Era hueso con unas ojeras acá mal pintadas. Ay, qué locura, boludo. Yo conté que yo fui de, ¿cómo se llama? De Guardavida y me había teñido de rubio y me preguntaban si era el polaco. Así que en el medio de la noche... Cambiaste. Sí, fui el polaco. ¿Y Conejo haciendo de Rodrigo? Bueno, él me dice todo el tiempo que haga de Rodrigo, pero... Más Mauro. Yo no estoy del todo convencido, para mí estaría bien. ¿Esto qué es? Nadie entiende. Ah, Bob Esponja. Sí, eso es Bob Esponja. Pero nadie entendería que sería Rodrigo. Sí, obvio que van a tener que ser Rodrigo, boludo. De lejos incluso para mí serías parecido. ¿Mirá? Nah, pará, Gonzalo me está mandando vestirme de alguien. Lucho, por tu contextura física, tus rasgos faciales, no lo piense dos veces. Alien, no lo dudo. Es por ahí. Le tiró a todos Gonzalo, ¿eh? De que se pueden disfrazar. Yo de qué me puedo disfrazar. De hecho, a Ome le dijo que se tenía que disfrazar de... Hombre pálido del laberinto del fauno. ¿Sabés qué es eso? Está... De hecho, después le preguntó a Mili si conocía... Si estaba a favor de los disfraces de todo lo que es Benicio del Toro. Es terrible, boludo. Pasa que esos tienen que estar bien producidos. Nah, boludo. Un traje así te sale... Lo estoy viendo por acá. Todas me dicen... Esta imagen puede incluir contenido explícito. El desenfoque de Safe Search está activado. Lo mostrame. Sí, total. Qué locura, ¿eh? Pásame a mí. Mati puede hacer de Rodrigo González. Claro, bueno. Es que es esa. No lo sé. ¿Quiénes son? ¿Quiénes son? Ah, las de Fui Du. Bueno, Banco. Banco. Seguramente las que se disfrazen así van a ser dos chicas muy lindas. Muy lindas. Muy largo. Por favor, pongan allá ahí. ¿Qué era? Remera medio verdosa, ¿no? Remera verde, medio larga. Pantalones hippies. Pantalón. Medio bordo, ¿no? Bordón, naranja. Ganchos eran. Oxford, claro. Medio setentoso. Listo. No, claro. Vos ya tenés el tras resuelto. Hueso, tenés que ir de eso, ¿eh? El hueso es re ya y todos están diciendo acá que sí. No, era el chiste. ¿Cómo no la vimos, boludo? Eso también hay que aprovechar la contextura física de cada uno y ponerte una remera y ya está, boludo. No, y el joroba de Scooby-Doo. Es el calor que tiene el traje de Scooby-Doo, boludo. Sí, hueso, sí. No, y mirá si conoces a tu... ¿Cómo se llama? ¿Qué? ¿Pati? No. La novia, no es que no tiene novia, me parece. Bueno, pero... ¿Shaggy? No, la prima. Pero agarro una velma, una etna. Pero si agarro un peluche de Scooby, restoy. Ahí está, velma. Una velma. Vilma, boludo. ¿Quién le dice velma? Velma, va lo mismo. No, tenés que ir de Shaggy y algún elemento... Ah, ella te está mandando a tener familia. Ah, ella ya... Claro, tengo un hijo, ¿no? Pero tenés que tener... Pero es la parejita por lo que veo, ¿eh? Una Scooby-Galleta, algo de eso. Una Scooby-Galleta, sí, listo, ya está. Ya lo cerré. No, hueso, te vas plegadísimo de ese clímax, ¿eh? Che, lo vi a Herbón, ¿eh? Que está escapando. ¿Herbón? ¡Herbón! Herbón y Vinny vienen de Robin y Robin. ¡Uno! Ojo, ¿eh? Un Robin Herbón. Dos, no. Ninguno es Batman. Ailén no va a decir de qué se va a disfrazar, porque va a mantener la incógnita hasta el fin de los... Hola, Dani. A vos nunca te... No sé si tuviste muchas fiestas de disfraces, pero seguro siempre te mandaron a hacer de jirafales, de largo, todos personajes así... El largo es obviamente el disfraz, cuando no tenés disfraz y te disfrazás de largo porque no tengo nada, entonces me pongo un traje, una cosa así. Pero sería increíble venir a la clímax de... De Elastic Girl tenés que venir. Más producido me disfrazé una vez, me alquilé uno de... Está pasado de clona, ¿no? Sí, 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 sí. De árabe, no me acuerdo, con unas túnicas, una cosa así. Erbón, Erbón, ¿hay foto de eso? No. Sí, debe haber, pero no la tengo, boludo. Tengo que buscarla. Tengo que... No, la debo buscar, si la busco creo que la encuentro, pero acá en el celu no la tengo ni en pedo. Bien, bien. Banco, gracias. Uy, 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 uy. Que vaya con Has así. Claro. Para mí es la oportunidad para que todos los que amaban con venir y nunca vienen estén un ratito. No, tienen que venir. Sí, mirá lo que es. Uf. Sigue, ¿eh? Jorba, armú, lo encuentren en Twitter, a ver si es por ahí o no. Qué terrible, ¿eh? Me gustó. Si vas de Rodrigo, yo voy a Maric Zabal y dicen... ¿Quién es Maric Zabal? Creo que Maric Zabal y es la novia de Rodrigo que la dejó encerrada en un cuarto de hotel porque era un poco tóxico. Hoy en día está en LAM y es la que canta la cachaca. Claro. Pero también está el típico... Hay mucho disfraz de el que esconde la cabeza y se hace persona sin cabeza. A Lucho le esconden la cabeza en el orto. Perdón. Vale. Sí, sí, sí. Perdón, perdón, Mili. Perdón, perdón. Dale, quiero saber, quiero saber. Miren lo que me pasó. Pero le quiero preguntar, perdón, perdón, Mili. Venga, venga, se fue. Le hice irse. Por favor, Mili, porfa. Porfa, terminé de contar. Los que esconden la cabeza. ¿De qué? ¿De dónde? ¿De dónde esconden la cabeza? ¡Ah! Ahí, grosero. Ahí va. Ah, y le van poniendo cosas. ¿Eh? Tiene la cabeza ahí abajo. Es buenísimo. La amo. La amo, es una tierna. Medio china, como tú, están a bojas. Podrías, ¿eh? Coreano, es coreano. Es lo mismo. Yo estoy para hacer eso. Bueno, que además es mi tamaño. Qué miedo igual, ¿eh? Y bueno, queda como una persona de talla normal si has hace eso. Ah, claro. Muy bien. Vamos a escuchar a Fito haciendo loco, ¿te parece? Dale. ¿Sí? Y volvemos con un poquito de más. Cohete, tú de muro. Tú de sangre. Ah, voy a cambiar el fondo, voy a cambiar el fondo, voy a cambiar el fondo. Y vamos a presentar a nuestra queridísima, la mejor, la única. ¿Este, ese? Este me gusta. La mejor, la única, la inigualable, la señorita, Jasmín. ¡Oh! ¡Día! ¡Halá! ¿Cómo estás? ¿Bien ustedes? Todo tranqui. Qué bueno. Linda campera. ¿Les gusta? La suplente de boquita. Podría ser tranquilamente la suplente de boquita. ¿Qué me gusta? Abajo tengo esta remera. ¿Qué dice Kiricocho? Kiricocho es la marca. No sé, como de Argentina. ¿Por qué? Alguien sabe. Igual, obvio, que alguien va a saber esto. Obvio. ¿Por qué se dice Kiricocho en ese momento? Kiricocho, mal no recuerdo, era un empleado de Estudiantes de la Plata. Quizás el club más cabulero del país. Sí. Que cuando decían su nombre, generaba mala suerte, digamos. Ok. Entonces lo usaron para empezar a decirle a los rivales, tipo amuleto. Cuando vas a patear, Kiricocho. Y se hizo muy masivo con todos los argentinos que fueron a jugar afuera. De hecho, hay partidos de Francia, tipo Griezmann, ¿viste? Que es muy apegado a los sudamericanos. Y ya se adoptó en selecciones y jugadores de afuera. Mirá vos. Con toda esta generación de futbolistas. Entonces, ¿da buena suerte o mala suerte? Mala. Le da mala suerte al que ataca. Y encima me puse la amarilla. O sea, vos estás mal conmigo, ¿no? No, a mí, ya si se cae la radio, moriremos con ella. Ah, Mariotto no está contento con la campera que te gustó. No, seguramente no, y de hecho te diría algo, pero como no... Yo tenía un amigo de un laburo que yo fumaba en ese momento y cuando tenía un encendedor amarillo, me lo sacaba. Sí, pero... Pero me lo sacaba, o sea, no me daba palabra. O sea, me agarraba el encendedor y lo tiraba. Es un... Para, es un pic, querido. No, pero para. Porque yo también no sé por qué... Con razón el otro día cayó el hueso y dijo, chicos, tengo una tanga roja, amarilla. Lo rematé mal. Lo remataste mal. ¿Qué pasa por Gil? Vamos a un corte. ¡Pelotudo de mierda! Ahora venimos. ¿Por qué sos tan pelotudo? Soy tan pelotudo. Todo mal haces. Me cagué el día yo solo, boludo. No se traten así, trátense bien. No, pero es él con él mismo. Yo no sé por qué, realmente no sé por qué. No sé por qué. Cada vez que voy a... Me imaginé. El otro día estaba en la playlist y me saltó Memphis la blusera. Y dije, Memphis la blusera, ¿por qué me saltó esto? No sé, pero siempre que voy a comprar un fuego, lo que digo es todo menos amarillo. No sé por qué. No tengo fuegos amarillos. Hola, ¿me da fuego? Claro, ¿de qué color? No, a mí se... No, viste que te dicen caro o barato. Porque está, el Vic que es el caro o el Shark o Candela que es el barato. Y le digo el barato y cualquier color menos amarillo. Ojo, porque el barato te puede salir caro, se te puede explotar, ¿sabés? Y el caro te puede salir más caro todavía porque los pierde todo el tiempo en la fiesta que organiza. Sí, totalmente. Yo tengo un Candela, que es el más barato de todos, amarillo, para prender ahí en la cocina. Y ya lo tengo como hace un año. Y no me explotó nada. Mi vida es la de un triunfador. Claro. Entonces creo que no falla. Pará, pará, pará. Acabo de encontrar algo en Wikipedia, así que para mí es real. Sí, sí, sí. Porque hice una carrera en base a Wikipedia, donde dice, La maldición del encendedor blanco. También conocida como el mito del encendedor blanco. Es una leyenda urbana que está relacionada con el club de los 27. El mito afirma que varios músicos que murieron a los 27 años estaban en posesión de un encendedor blanco en el momento de sus muertes. Esto llevó a que los encendedores blancos se asociaran con la mala suerte. El mito está basado principalmente en las muertes de Jimi Hendrix, Janis Joplin, Jim Morrison y Kurt Cobain. El mito ha integrado a la cultura del cannabis. Y pasa que es como lo que decíamos del hielo la otra vez. ¿Cuántos años tenés, Mati? Si el whisky tiene hielo, si el fernet tiene hielo. Seguramente el encendedor blanco era el más común de todos y todos fumaban. ¿Ves? Por eso hay que ser ignorante. Porque sos más feliz. Y hay que creer esas cosas, boludo. Entonces vas y le decís, no quiero ni un fuego blanco ni un fuego amarillo. A partir de ahora no te compras fuegos blancos. Listo. Ok. Ya está. Yo no compro fuegos hace mil años. Todos los que tengo son los que me fui encontrando. ¡Robador! Encontrando, sí. No, literalmente que tengo ahora me lo encontré en el bolsillo de amigos. No, me lo encontré en el piso de tu fiesta. Amigo de lo ajeno. Entonces es mío. Ya te doy. Todo lo que toca a la sombra es mío. Todo lo turbio de este lugar es de papá. Hoy tenemos mucha gente para mandar al sol, Has. Ay, quiero estar acá. ¿Sabías? Mientras mandamos al sol. Me encanta, me encanta. ¿Vos querés mandar al sol a alguien en particular? No. ¿No te peleaste con nadie? No me peleé con nadie. No te pasó nada. Fui un fin de semana muy tranquilo. Fui a comprar plantas. Ayer fui a comprar plantas. ¿No querés mandar a las plantas al sol porque son muy caras? Sí, son realmente caras. Yo tengo que ir a hacer eso. Uy, es un planazo de señora. ¿Por acá fuiste? Sí. ¿Te acordás que una vez fuimos a tomar algo a un café y yo le compré una plantita de menta a un vendedor ambulante? Es verdad, acá a la esquina, en una esquina. En el timón, sí. Sí. ¿Y vive? No, yo se muere. Ayer me compré una de menta. Perfecto. Morirá. Pero me gustó porque le pones al mate. La menta y la albahaca además son muy buenas porque, por ejemplo, si las pones cerca de las plantas de tomates o mismo de cannabis y las tenés afuera, ahuyentan. Todo lo que sea olor. Me compré flor. Yo lo que sé es si ahuyentan o si hacen que vayan los bichos a ellas y también ahuyentan. Pero sea como sea, recomiendo. Yo la puse cerca del compost, así que espero que ahuyente. Me llega una notificación del Mercado Libre. Opina sobre tu producto. Banqueta pilables reforzadas. Muy bien. Muy bien. ¿Le pongo cinco estrella? Sí. Bueno. Cinco. ¿Vos compraste? ¿Banquetas? Sí. No, él. Jajás, vos primero, antes de ir a los soles, perdón, sí, sí, hueso. Vi que se miraron Hueso y Pato diciendo, son imbéciles, van a sacar temas todo el tiempo. Abro pestañas. Sí, abriendo pestañas. ¿Vos sabés jugar a la numerología de este programa? No. No. ¿Vos sabés lo que es sacar información por mentira y verdad? No. ¿No? ¿En serio no sabés? No. No es un chiste, ¿eh? En serio estamos preguntando. ¿Sabés? No. ¿Segurísima? Sí. Bueno, está bien. Vamos a mandar gente al sol, entonces. ¿Por qué lo decís? Porque lo que estábamos hablando fue el primer bloque, se basó todo en eso. No lo escuché porque estaba viniendo para acá. Bueno, no pasa nada. Yo solo te pregunté. Me odié. No, yo solo te pregunté. No, porque el último bloque vamos a jugar a la numerología y vas a tener que estar altento. Te lo vamos a explicar. Es gran juego, ¿eh? Un gran, gran juego. Sí. Pero ahora vamos a mandar a muchísima gente al sol. El primero. El primero, asado quemado. Aper. No. Uh. Ay, pobre, es un nene aparte. Pobre. Ay, 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 ay. Pobre. Eh, que se joda por comer carne. No. Ay. Perdón, perdón, perdón. No, igual sí que la chupe, pero. ¿Alguna vez te pasó, Lucho, algo así? No. Hiciste mucho. Por suerte no. ¿No? Mi. Ah, pero sé justo este fin de que quizás ha sido un asado y bueno, no, no se está. Pero, perdón, igual justo iba, fue algo bastante. ¿Hiciste muchos asados, Haz, vos? Hice tres asados. Uno lo quemé. Otro no prendió el fuego. Ese, ese level. No, no, pero como que prendía fuego, se prendía fuego la grasa. Ah, ok. O sea, claramente, no, no estaba bien. Y, eh, otro no prendió el fuego. Ah. Y otro no se mantenía. Entonces fui cortando, tipo, eh. Pedacitos, sí. Entiendo. Un desastre. O sea, no tenés buenas experiencias, Haz, Ando. No, no, no. Pero porque no fui enseñada. Ok. Porque mujer en otro año, ¿no? Lo peor que me pasó fue que una vez invité a Mauro cuando estaba en pareja y me quedé sin fuego. ¿Con la pareja? Sí. Sí, que era mi amiga. Y estuvo todo bien, que se yo, pero me quedé sin fuego. No, terrible, eh. Y tuve que meterle un... Tuve que meterle un push, eh, había comprado riñón, qué sé yo, y bueno, eso, por una cuestión de salud, lo terminé en la plancha. Mirá. Uy, perdiste ahí, lamentablemente, amigo. Mauro se fue contento. Yo me fui derrotado. Derrotado. Porque dije, la concha... O sea, realmente... Era muy malo el fuego, el carbón. Viste que tenemos barritas de niveles y experiencias. Hombría bajó. No, no, dejé de producir testosterona directamente. Terrible. Y no fue grave porque salió bien, pero yo dije, igual fue el carbón de verga ese. Yo no hice nunca una sobra en mi vida. Pero bueno, ya está, ¿qué se le iba a hacer? Que se te quede sin fuego la sobra, mirá un reviso y no se te pare, claramente. Bueno. No tiene nada de malo que no se te pare. Puede pasar, son cosas que pasan. No tiene nada de malo. Sí, sí, sí. Cuando me contaste de esa persona no me dijiste lo mismo. Para nada. Para nada. Eso fue un poco mentira, ¿verdad? Ah, no, porque en privado es como, no, este... No, no es verdad. Lo que pasa es que tiene que hacer otras cositas, ¿o no? O sea, está bien, no pasa nada. Vamos a mandar al sol a la gente. ¿No? Sí, la supo de la ensalada. ¿Cuánto pagas por la renta en Nueva York? $650. $650. $650. ¿Puedo tener una sobra en tu apartamento? Un departamento. Pero, en realidad, sí. ¿Cómo? Yo, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¡Tin! ¡Ey, qué tal! ¡Bienvenido a la crib! Espera, ¿cuántas altas estás? $550. $550. $550. $550 por mes. $550 por mes. ¿Te sobra espacio ahí? Realmente sí. $650 por esto. El problema es que no podés hacer un bife. Está muy bien. Es re lindo, pero está muy bien ambientado. Yo siento que no necesito más espacio que ese. Igual no entraría parado. Pero, amigo, o sea, realmente, ¿sabés cuál es el problema? Que en un momento, o sea, te fumás uno que da medio paranoico y necesitas romper las paredes, ¿entendés? Y estás en un lugar así. Y es obvio que es una perga, pero a priori decís, che, yo un día viviría ahí. Igual la parte del cuarto es peor, ¿eh? Miren. A ver. A ver, si me voy de vacaciones y de la nada alquilo este banco, ¿entendés? Pero vivir ahí es un poco... ¿Cómo no tiene baño? Che. ¿Compartido? Los baños deben ser compartidos. No, hay algo ya de esta edad, no comparto el baño, perdón. ¿No? No, no, no. No. Perdón. ¿Tipo si vas a un hostel? No, un hostel, todo bien. O sea, compartí baño hasta los 32 años. No quiero compartir más baños, ya está. No, o sea, es algo que en mi vida ya no quiero hacer. ¿Hasta los 32 años? Sí, sí. Pero que si el día de mañana tenés una pareja, ¿no? ¿Compartirías el baño con...? Sí, no, de vacaciones con un extraño. No, igual hay casas que tienen dos baños. Es tipo una cada uno. Sí, no, pero no tendría problema compartir el baño con una pareja, con una amiga, con, digo, con ustedes. Entonces, pero yéndome de vacaciones y tipo baño compartido en un hostel, me muero, me muero, me muero ahí. No quiero. No, yo como no comparto baño, voy a dejar los arañosos de tigre ahí. No, es verdad. Qué desagradable. Ay, una vez, nada que ver, pero en un hostel compartíamos una habitación entre muchas personas y estábamos con un amigo productor de Malditos Nerds que trabaja acá, pero no voy a decir el nombre para no quemarlo. ¿Uno que parece Cacho Garay? Sí, y que tiene nombre de un personaje de Los Simpsons. Perfecto. Ajá. Es quizás la persona que más ronca en el país. ¿En serio? Sí. Ni una a favor, ¿eh? Ni una a favor. Estábamos en el hostel, boludo, y yo dije, este hijo de puta va a empezar a roncar. Yo ya lo conozco, ¿entendés? Sí. Y pobre, el que trabajaba en el hostel, tipo, le daban cama y justo tenía una cama acá con nosotros. Y nada, venía de limpiar todo, ¿entendés? Él trabajaba también en la barra, estaba recansado, se acuesta a dormir y de la nada o me empieza. Y empieza, ¿viste? Y veo que uno de una punta que no conocemos medio se ha vuelto, ¿viste? Le pego un remerazo porque eran camas marinesas. Remerazo. Sí, sí. Pum. Veinte minutos. No lo conocía. Arranca. Arranca. Sigue. 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 Ahí decimos, uy, la puta madre. Lo grabé. Una vez lo grabé. En la carpa lo grabé. Y de repente veo al pibe este que se sienta en la cama y hace tipo... No, derrotado. Lo estoy diciendo. Mañana es un día perdido. Espera, espera, pero le agarra el ronquido de que se le corta la respiración y vuelve... Sí. Eso es terrible. Es terrible. Es terrible. De todo igual, ¿eh? Tipo, gran roncador, ¿eh? Gran roncador. Podría ir a un concurso de roncones y ganarlo. Yo tengo un compañero que... Debe ser mentira igual. Mis ex dicen todos que ronco y yo digo que no ronco. Entonces... Yo lo ronco. ¿Roncas? Sí, roncas. No, no, yo no ronco. O sea, está claro, yo no ronco. ¿Qué estética? Uno es lo que... Che, hace mucho calor acá. Sí, por eso me salió el buzo. Sí, obvio. Yo tengo un compañero que cuando viajamos con el club me toca concentrar con él, que es un compañero del departamento de prensa. Ronca despierto. ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? Es Homero Simpson. Ronca despierto. Yo le estoy hablando y de repente escucho que está haciendo... Y lo veo y digo, no hay... Si te sale muy bien ese ronquido, vos roncas. Cuando duermo boca arriba, sí. Mirá. No hay razón para que ese tipo se haya dormido tan rápido. Es estadísticamente imposible. Y después me dice, no, no, es como que se queda así boca arriba y empieza... No, 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 no. Y ronca toda la noche. Che, yo no sé si ronco, boludo. ¿Vieron que en par en la mano se escucha de repente un... ¿No escucharon nunca? No, no. Es Robert, porque respira muy fuerte y hace... Ah, no, 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 es que está hecho mierda eso, es lo que pasa, boludo. Es como lo que pasa, lo que pasa es que no puede respirar, no le da el culo pulmones, boludo. Bueno, a mí cuando estoy boca arriba me pasa lo mismo por su hormado acostado. Qué locura. Esto tiene mucho olor feo, mucho olor feo. Pero ¿cómo vas a oler un micrófono de radio, Javier? Bueno, pero acabo de hacer así y... Si lo visualizás bien, tiene cositas. Claro. Tiene toda la baba de todo el año de Joaquín, por ejemplo. ¿Ese es el que peteó el bananero? También. No, Robert. Decíle algo, Robert. Es que era difamación gratuita. No, yo no difamé a nadie. ¿Vos difamás? No, yo no difamé. ¿Qué ronco despierto? Sí, ella dijo que roncás despierto. Sí, lo dijo. No, Roberto, yo no dije. Te juro por nuestra amistad que yo no dije. Pará, igual hay un tape. Te respeta, que te admira. Yo también, Roby. El único. Estás muy lindo vestido. No estamos hablando de eso. No, 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 no. Él siempre viene. Soy un tipo grande, no me vengas a pasar la mano por la que... Está tipo... Está tipo... I'm just getting... I'm not just a friend. Soy un tipo grande, fumador, y que puede ser que tenga un pequeño ronquillo. ¿Vos roncás, Roby? Olímpico. Roby. Fue la pelea de Rodríguez Galetti toda la vida. Siempre que vivimos con Rodríguez Galetti hay que hacer una separación de habitación porque Luquita... ¿No puede dormir con vos? Nadie puede dormir conmigo. Le mandamos un saludo a Fiorelita. ¿Y tema pareja? Sí, Fiorelita... No sé cómo hacer. Igual ahora estamos durmiendo en habitaciones separadas. ¿Por este tema? ¿Por este tema? Por este tema y porque yo me estoy acostando bastante tarde. Ok. ¿A qué hora te estás acostando, Roby? Ayer me acosté a la una de la mañana y dije... Muy bien. Estoy bien. Muy bien. Me desperté dos y media de la tarde. No, dos y media de la mañana. Ah. Dije, no puedo dormir. No podía dormir. Ponía la tele. Ponía YouTube. Apagaba, trataba de dormir. Diez y media de la mañana me pude dormir. ¡No! Lo peor de todo, ¿sabés qué fue? Me abro, ¿eh? En este programa. Abríte, por favor. Diez de la mañana tiene hambre. Digo, bueno, voy a desayunar una cosita como para ya pegarle. La cosita, dos puntos. Llamé a Barguer y me pedí un compito. Diez de la mañana, Roby. ¿Sabés cómo estaba? Así me fue horrible. Inflado como un sapo. ¿Eh? Pará. Entonces... Si no me muero el año que viene, pegan el palo. O sea, hoy no entrenaste, Roby, ¿no? No me muero, amigo. ¿Hoy entrenaste, Roby? ¿Qué voy a entrenar? A mí me acordé diez y media de la mañana con un Burger King en la panza. ¿A dónde voy a entrenar, mamita? A pensar la pregunta, mamá. ¿A qué hora te pusiste la alarma, Roby? Es ruísimo, ¿eh? ¿A qué hora te pusiste la alarma? ¿Qué alarma? ¿La alarma para venir acá? No, no se vive con la alarma. Tengo esto de cumpleaños de EMA, que no me lo puedo sacar. No, me voy a hacer una verga. No, Roby, no te vas. Ay, Roby, perdón. Última, Roby, última pregunta. Que estamos en el programa con este tema. ¿Vos sabés lo que es sacar información por mentira, verdad? Claro. Ah, no lo puedo creer. Es lo más pelotudo del mundo. ¿Pero qué? ¿No lo sabés? Yo lo sabía. De todos los que estamos acá, yo solo sabía. El otro día se tapó el baño y todo el mundo dice que fuiste vos. No. No, no, perdón. Yo estaba en el momento que pasó. Pero el mundo dice que fuiste vos. No, Roby, la verdad que no fui yo. Bueno, ahí yo saqué mentira, verdad. Sí, pero, de hecho, vos estabas en ese momento porque la situación fue espectacular. Bueno, de hecho, yo saqué quién fue. Pero se sabe quién fue públicamente. Bueno, pero... Juaco Cabana fue el que dejó el palo ese en el baño. Pero ahora nadie lo niega y todos sabemos que fue él. No, porque alguien fue y dijo, che, el baño está tapado. Y él dijo, fui yo, fui yo. Fui yo y además se había cortado el agua en la radio y empezó a buscar taza, algo como para tirarle. Impresionante. No podía. Y después sabe que Marito... No, pará, pará, quiero decir algo. Va, fue Marito, sí. Fue con no sé qué hizo Marito, pero... No, y Marito me miró y me hacía... No sé si lo metió dentro de una bolsa, no sé qué hizo, pero... Se lo llevó en el bolsillo. Chicos, yo fui... Quiero aportar algo. Yo fui al baño después de Juaco y no había tal... Él dijo que estaba vegeta flotando ahí. No. No lo defiendas, Jami. No lo defiendas. No lo defiendas. No hay una cosa así. Ay, gracias a mí. Aparte, lo mal que se puso Juaco, bro. Yo no dije nada. Qué tremendo. Voy a negar todo. Qué tremendo. Qué tremendo. Seguimos mandando gente al sol. Vamos una tandita y mandamos al sol en el último. Jugamos a numerología en el último. ¿Qué pasa? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Hueso. Vamos a un temita. ¿Vamos a un temita? Bueno. Vamos a un temita y volvemos mandando gente al sol. ¿No? Me gusta. Me gustan. Están lluvias de porongas en la ciudad de Buenos Aires el 2 de noviembre. Salvo con la boca abierta. Mira. Es un chiste. Qué lindo. Es un chiste. No, no es un chiste. De hecho, esto va a ser clipeado. Clipeado. Sí. Y lo vamos a subir a tindas. Pobre. El otro día tirábamos el mismo chiste, pero con un amigo diciendo que el día que lluevan conchas se le va a estar acostado boca abajo. ¿Cierto productor de cierto programa? No, para nada. Para nada. ¿Sabés? ¿Estuviste yendo a cerámica? Estuve yendo a cerámica. ¿En serio? Sí. ¿Y cómo venís? Te voy a hacer unas cositas para que vean? A ver. La piletita. Che, bien. Mejoraste mucho. Eww. ¿Para jabón? No, es una piletita para que pongas la salsa de soja y te comes el sushi. Excelente. No es bárbaro. Nueve litros de soja entran ahí, pero... Sí. Jazmín. Mejoraste un montón. Increíble. Eww. No está mal. Para poner tu si no. No está tan mal. Bueno. No está tan mal. Y ahora estoy haciendo los... Perdón, perdón. Yo regalé una pala, además, ¿te acordás? Sí. Tiene un buen rico olor, boludo. Es verdad. Posta. Me quedaría estar cerca para meterte así, pero no. Che, muy bien Jazmín, eh. Muy bien Jazmín. No tiene olor. Mejoraste una banda. No lo puedo creer. Estamos muy orgullosos de tu progreso. Reconte. Igual ahí me puse intensa y le puse mucha cantidad y acá... Está mejor esto. El chico me dijo, es sin tanta intensidad. Me sentí como que me estaba hablando de la vida. Flaco, es una terapia esto para mí. Vos habías dicho que no usan el que gira. El torno se llama. Sí, hay una chica, Cata, que le mando un beso. Hola, Cata. Un beso a Cata. Una genia Cata. ¿Edad de Cata? ¿20? Hace ropa, la piba. Es modista. Son todas muy artistas. Me caen muy bien mis compañeras. El otro día estuvimos... ¿Qué días? ¿En los cursos? El viernes, los viernes voy. ¿A qué hora? ¿A qué hora? Ya hablamos de esto. No me escuchan. Obvio que no. A las 11. ¿A las 11 de la mañana? A las 11 como señora. Tengo un lugarcito justo. Tenía ganas de empezar. ¿Por qué me cargan? No te estamos cargando. ¿Por qué me están cargando? No, estamos terminamente interesados en el curso de selámica. Ah, es linda, Cata, pero tiene novia. Novio. Ah. Y después... Si tenía novia me gustaba un poco. Y después tengo otras compañeras que una, por ejemplo, el otro día contó que se acababa de separar y estuvimos todas dándole consejos. Es terapia de... Esa es lo que es, ¿no? Esa es lo que es. Esa tiene 26. Y sale la... Y después el profe es varón. Entonces estábamos criticando hombres y el chabón dice, bueno, quizá es el mejor para allá. No, divina, chabón. Manu, un amor. Le mandamos un saludo. Saludo a todos. Adiós. Qué bien. Bueno, vamos a empezar, ¿eh? Porque el otro día fui a hablar de un amigo y me mostró todo lo que él hacía en cerámica y que toda su casa la había hecho él. ¿En serio? Sí, pero todo. Es tazas, pero era muy groso. Y le digo, ¿qué es? Y le dice, no, es una cosa que gira después. Y le digo, ¿cómo hiciste ese color? Lo sumergí en algo y de lo que sabe. Eso es el... Porque esto también está sumergido. Esto es piedra y está sumergido. Tipo, tuve que poner una cosa así y lo sumergí hasta ahí. Sí. Y lo saqué, se seca y ahí apoyás. Ok. Y después esto está con otra cosa. O sea, lo hice al revés. Ah. ¿Se entiende? Perfecto. No es tan fácil, pero... Es que lo dice... Parece fácil... Ese es el secreto de la vida. Que parezca fácil algo que en realidad no. No, el chabón tiene un montón de bonsais. O sea, le re gusta todo lo que lleva dedicación. ¿Me lo querés presentar? Sí. Sí, sí, sí. Caprado parece. Es un capo. Es un genio. Realmente es un genio. Lo único que sabes es que haces cerámica. Y ya me cae bien. Y que haces el chabón, te apaga un pucho en la cara, ¿no? ¿Sabés? No, no, no. No, o sea, no puedo hacer cerámica. A ustedes les gustó cantar. Yo lo único que les dije fue que iba a hacer cerámica conmigo. Porque lo único que me interesa de una persona es que sepa hacer cerámica. Exactamente. ¿Seguimos mandando gente al sol, les parece? ¿Les pedazos de preciosos? El próximo que tenemos para mandar al sol... Sí, decime... No, que esto no es para mandar al sol, pero se trata de curioso. Es Nokia Ringtone Origin. A ver, el otro día. Turururu, turururu. ¿Qué? Chitoca muy bien, ¿eh? No dijiste nada del video que te pase el otro día. ¿E qué era? La chica que cantaba. Ah, no lo vi. ¡Ah! Muy bien, ¿eh? ¡Qué capa! Muy bien. Ahora sí, ahora todo tiene sentido. Tiriti, 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 tiriti. Yo tuve la de los piojos. ¿Se acuerdan de...? ¿Cuál de todas? ¿Cómo era el ringtone de los piojos? ¿Rington? Depende de cuál, amigo. El polifónico. Pero era una época donde te podías bajar el... ¿Qué ruleta? Digamos. Sí, ¿cómo era? ¿Vuesi? No sé, ¿qué están hablando? Voy a tratar de liar como Ciro Martínez. Dale, 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 dale. ¿Qué? ¿El de Woppa Woppa, no? Woppa Woppa... No, el faloíto no. No, no, no. Pero en polifónico. Tono polifónico. ¿Ah, sí? No, no. Era tono polifónico y era de los redondos. Tenía uno de los redondos y otro de los piojos. Es que para mí, en esa época, es cuando se empezó a habilitar que vos mandabas un mensaje y lo comprabas. Claro. Que bajás el redond que vos querías. Sí. Entonces puede ser infinito. Pero yo creo que me había bajado algo en la compu y lo podía bajar de la compu y lo ponía en el teléfono. Yo era re hacker en ese momento. Mirá. Qué locura, ¿eh? No, estoy alejado de ese mundo, disculpen. Es que sos muy joven. Cuando tenía celular ya se podía jugar buenos jueguitos. Cuando podías poner música en el celular, era el futuro, boludo. Ahora está de moda el filtro de Instagram de qué tema pondrías en este celu y está el Nokia 5220. Es verdad. Voy a buscar el teléfono telefónico igual. Mirá vos. No sabía, ¿eh? Full época donde Hueso te ponía un tema de Paramore, por ejemplo. Sí. Ustedes ponían lo que estaban escuchando en... Sí, yo sé. El MSN, obvio. El MSN, claro. Sí, yo sé. Terrible. De hecho, uno de los primeros memes que hicimos fue un compañero que era turraco mal y estaba escuchando un tema de Floricienta. ¡No! Y esa captura recorrió el mundo. ¿Sabés qué? No, terrible, ¿eh? Terrible. Terrible. ¿Sabés qué...? Llegó un día ese. Mi viejo, cuando le llegaban los discos nuevos, pero que no habían salido, siempre nos decían yo les paso esto, pero no pongan en el MSN que están escuchando ni nada, porque te saltaba, no sé, los piojos civilización y no había salido todavía. Nada, terrible, terrible, ¿eh? Ah, Marioto, ¿qué hay? ¿Y mandaban muchos zumbidos? Sí. Qué terrible. No, y cuando se habilitaron los stickers asquerosos, fue el mejor año de mi vida. No me acuerdo de los stickers asquerosos de MSN. No, cuando se empezaron a pasar a video, los videos a sticker, no, yo tenía uno que era una mina que le cagaba en la boca y yo lo usaba todo el tiempo. ¿Que le cagaban en la boca? Sí, y le cambiaba el nombre y ponía tipo hola, porque antes te aparecía el nombre del sticker. Yo ponía así las cosas. Y yo le ponía, le cambiaba el nombre y le ponía hola, entonces cada vez yo ponía hola, y la otra persona veía, ah, me saludó y entrás y está, está ahí. Ay, Dios, mirá vos, mirá vos. ¿ICQ no llegaron a tener, no? Y, no. No sé qué es, ni siquiera. ¿ICQ era como un MSN, pero anterior, en el que utilizabas un número, no el mail para ingresar. Ok. Entonces el número te lo acordabas de memoria como un DNI. Tipo, me pasaste un número de ICQ, era. Mirá vos. Y tenía como salas de chat, y también tenía una sala en la que vos podías escribir, y a mucha gente no lo sabía, pero en la sala, en la que yo estaba, en una sala con Lucho, en vez de un chat normal, en una sala con Lucho, y podías escribir y vos veías lo que yo escribía, borraba, escribía. O sea, no es que ponías cero. Era como un documento de docs de ahora. Exactamente. Mirá vos. Sí. Mirá vos. ¿Y Fotolog? Sí. Eso era el IRC, dice Beko. Sí. IRC. Guau. No, realmente no sé. Mi primer Fotolog tenía... Vos tenías... Eras Flogger, sí o sí. Sí. Y mi primer Fotolog tenía un error de ortografía en el... En el nick, ponele. Y en la Fotolog.com agarraba tu putita. En la dirección, no, no, en la dirección era Petisita, Petisita, y estaba mal escrito. Con H al final. Es que repetí, chicos, yo repetí. ¿Qué año repetiste? Cuarto año. Y me hacía llamar Bona, porque era muy fanática de Lucho. Sí. Terrible. Datos que quizás no necesitaba. No. Mirá vos. Porque bajó mi estima hacia vos. Vamos a seguir mandando gente al sol. Y les quiero hacer una pregunta de estas velas. Porque uno decía, esto te lo venden en Palermo por 4 mil millones de dólares. A ver. Vamos a verlas. Yo. Está buenísimo. Es re lindo. Yo me lo compro. Yo estoy. Es re lindo. Me dan ganas de morder eso. Sí, a mí también. Para mí es re lindo. Vamos a hacer... Qué lindo. ¿Cuánto dijiste que estaba...? No, no sé, no sé. Pero como que en realidad todos estaban bardeando este producto. Y yo dije, che, buen producto. Está buenísimo. Y estoy para aprender a hacer velas también. Yo quería hacer todos los cursos de señora. Debe ser bastante fácil, Jaza, hacer velas. No sé si es tan fácil, Mati. Y otra cosa que quiero decir es que me gusta mucho esa canción. Y la de este. Este, este o este. En un choto que ve. Echa el salillo. Nada. Pero lo quería decir. Detesto esa canción. No sé por... La vez que está... De entrada a cumpleaños de 15. No sé qué es este tema. Pato, vos tenés... ¡Se fue! ¿Tienes pinta de saber qué es esto? Este. Ah, bueno. Gracias. Este o este. Sí. Este. Sí. Este. Este. ¿Qué está pasando? Buenarda. Ese mismo. ¿Qué? Pará, 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 pará. Están pasando cosas. No entendí. El tema no sé de quién es. Ah, ok. Lo tengo solamente de las redes. Pero la verdad que no tengo... No tengo data. Si querés te busco ahora el... No, no, no. Yo porque parecías una banda que podrías escuchar. No, no. Me suena que es algo como... No me acuerdo el nombre ahora. Es una banda que es todo violas. O sea, tiene dos, tres violas que es... Nah, era obvio que... Es que no podemos tirar tantas bandas del indie argentino que... ¿El otro yo? Sí. Perdón. Ah, te la buscas. Ah, te la buscas. Dale, gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. No pongas violas rock porque te va a salir cualquier cosa. Acá Ailén dice... Es muy fácil hacer velas. Recomiendo, Haz. Es terapéutico. Claro, yo creo que Haz quiere hacer todos los cursos posibles porque necesita terapia. Sí. Ah, bueno. Puede ser. Me mando a terapia igual. Lo mando. Voy una vez por semana. Te mando a terapia. Hay una chica que hace cursos. Un día te hace de alfombras. Otro día te hace tipo de handpock. Lo que es tener la vida ganada. Otro día. Ella da esos cursos. Y el otro día vi a una chica que va a un curso de flores. En ese no estoy. Che, el vivero que fuiste es por acá. Fui al de Mariotto. Vivero Mariotto. Uy, el otro día. Es reconocido. Ahí quise alquilar las plantas. Ah. ¿Y? Y son muy caras. Alquilar de plantas falsas. ¿Cuánto gastaste en plantas? Gasté 15 mil pesos porque llevé muy pocas cosas. Pero mi hermana gastó mucho más. Boludo, una planta de un metro diez. Ponele. Sí. Así, tipo, no sé, una pandurata, algo así. Sale 70, 80 lucas, boludo. Me quise llevar, ¿cómo se llama? La que es así, tiene una cosita ahí. Flor de traviolo. No, yo realmente no sé nada de... Cala, cala, cala. Ah, ¿qué es la de Cala Muchita? Porque, bueno. ¿El cementerio? No. ¿Eh? ¿Esa no es la Cala, la que llevas a los muertos? No sé. Ah, perdón. Sí, sí, es esa. Claro. Sí, sí. ¿Es este tema? No se acordó de mi mamá. No, no, por eso. No, es que no quise ser irrespetuoso preguntado porque pensé que era por eso. La verdad, eso es una basura. Flor de velorio. Es muy lindo igual. ¿Vas a acordar a mi mamá esa flor? Porque teníamos chicas, yo tenía un cuadro en mi casa y había una cala. Y a mi vieja le gustaban las calas, bla. Entonces me quise comprar una cala. Y cuando llegué a la cosa me pareció muy cara. Es que son perdidas. Mamá, yo te amo, pero hasta acá. Allá sí, no. Yo te amo hasta 200 lucas, bla. No, mentira, no. Qué terrible. No, re, estoy para empezar a comprar un montón de flores y esas cosas, pero son muy caras, boluda. Bueno, siempre decimos lo mismo y después no vamos, así que ni lo digo. No, vamos, hagámoslo. Pero qué lindo el planta. Pero pará, hay un lugar que supuestamente por Panamericana que vas tipo 6 de la mañana que es un poco como... No, pero es una buena, no lo vas a hacer. No, no, tengo un vivieron cerca de casa. El puerto de flores, no sé cómo se llamará. Menos posible. Sí, pero amigo, yo sé lo que te digo. Son cosas muy caras si querés decorar. Yo quiero renovar el stock de plantas que tengo en casa porque están muy viejas. Ok. No necesito demasiado. Necesito un par de plantinas y yo después las cuido. Bueno, vayamos. Bueno. Está abierto de lunes a lunes. Mirá lo que te ofrece Ailén. Te hago una maceta con calas y te llevo. Por favor, qué genial. Sí, quiero. Sí. Re. Bancamos, ¿eh? Por favor. Bancamos. Por los bosques de Palermo, eso de las 2 AM, dice Cetilán. Ahí están las flores que tenía yo. Muy bien. El próximo que tenemos para mandar al sol es... Que es Buscavenas. ¿Eh? Ajá. Ah, lo que nos pasó el otro día con el muchacho de la colorimetría. Mirá. Para hacer donde pegártela. Perdón, perdón. Qué bien, ¿eh? ¿Le podemos poner eso a Mili? Qué brudo. Che, pero te ahorrás mucho moretón. Sí. Está bueno. Está bueno. Y a la gente... Bueno, no voy a tirar caminito negro, pero la gente que está enferma tiene las venas muy débiles. Está bueno también. Mirá vos. Me parece que aporta... A la ciencia. La ciencia aportando a... Que los hermanos duren un poquito más. Y si nos ponemos esto para Halloween... Uf. Tienes el... Pasa que nos van a ver unas venitas así chiquititas ahí, viste, y no va a dar. Y por último, vamos a mandar al sol... Pasa, yo no la puedo mandar al sol a ella, porque genuinamente me cae demasiado bien. No, me cae increíble, por eso nunca la mandaríamos al sol. Y a la persona que vamos a ver ahora, sí. A Per. A Per. Pero igual él zapa diciendo que tu eliminación fue cuando él no estaba. ¿Cómo se fue? ¿Cómo? Bueno, no sé. Chicos, acaba de... No, no pasó. Ay, no. Es toda una... Si hubiese pasado. Si hubiese pasado. Ella es la conductora. Además. ¿Sabés qué es lo que me gusta de esto? Quiero escuchar... ¿Qué es lo que...? Tu eliminación fue cuando él no estaba. ¿Estamos espoliando? ¿Sabés qué me gusta? No. ¿Sabés qué le haya refregado en la cara que quedó afuera? Hay maldad detrás. Cuando se tapa con el perrito me parece muy simpático. ¿No te cae bien Nachito Elizalde? ¿Nachito Elizalde? Debe ser top tres personas que más quiero del país. Yo me identifico mucho con él, con sus creencias, con su estilo de vida. Escúchame, ¿no es el hijo de Adam Sandler? Por lo gracioso, seguro. Segurísimo. Para mí se parece a Adam Sandler. Después me pareció, no sé. Vos, Lucho, ¿qué opinás? Bueno. No, en la pantalla había tres seres vivos y había dos que me caían bárbaro. Ok. Ay, Dios mío. Che, ¿sabés que el otro día me pasó algo terrible? ¿Qué? Que no me había pasado hasta ahora. ¿Qué? Que es que me saludaron en la puerta de mi casa. ¿Ya lo contesto? No. Me saludaron en la puerta de mi casa. ¡Eh, pergueto! Caminaba una cuadrita más. O sea, está marcadísimo. Hice dos cuadras más. Sí, sí. Ah. De la vuelta a la manzana. Y pero ahora esta persona te está escuchando y te está diciendo, era la puerta de la mano. No, porque escucha pan en la mano, no nos escucha a nosotros, Lucho. A mí me pasó adentro, o sea, abriendo el ascensor. O sea, ya estaba adentro, no había nada para hacer. Pero ahora era alguien de tu edificio. Ah, bueno, bueno. Y otra vez afuera. ¡Bien, jaz! Igual, lo más gracioso que pasó en ese sentido fue cuando Daniel Herbón contó que él vive en el mismo edificio que Chewbacca. ¿Se acuerdan? Cuando hicieron el evento de Star Wars en Malditos Nerds. Sí. Y Herbón salió y lo vio a Chewbacca agarrando todo con el traje, no sé qué. Y dice, ah, vos vís acá, sí, qué sé yo, y se lo trajo. Y después se cruza con el choc en el ascensor. ¡Hirrible! A mí el otro día me contó que... ¡Ahhh! ¿Ya les contó que vive en el mismo edificio que un famoso que se acaba de separar? No, no. Ok, después les cuento a quién. Uy, Herbón, Herbón. ¿Están haciendo fiestas en tu edificio? Sí. Que nos inviten. Y hasta acá, el hermoso cohete al sol del día de la fecha. ¿Qué pasa? Estuvo rico, ¿eh? No entendí nada, pero... Pero... Muchas gracias a todos por haber estado aquí y haber disfrutado de estas hermosas dos horas con nosotros. Gracias, Jás, por haber venido para aquí. Fue un lunes muy charlado, un lunes muy, muy lindo. Mañana estamos desbordados de contenido, así que no se lo pueden creer. Bomba, bomba y bomba. Ahora, nos quedamos con par en la mano, que no está Luquitas. No. No está Luqui. Vuelve el jueves. Vuelve el jueves. O sea que el viernes puedo filmar. Sí. El viernes no estás, amigo. Concha de la lora. ¿Querés que yo me encargue de la producción? Puede ser, ¿eh? Puede ser, amigo, ¿eh? Realmente puede ser. Qué bajo. Ahora me acabo de meter en un quilombo. ¿Ves que te digo que el viaje a Brasil... Ataca el cohete al sol del día de la fecha. Nosotros nos volvemos a reencontrar mañana. Ahora se quedan con par en la mano, que Robert le va a meter un dedo en el culo a Joaquín. Ajá. Nos vemos. Mira vos. ¡Chau!